1488. Dialogo entre Dios misericordioso y el alma que tiende a la perfección. Jesús, me son agradables tus esfuerzos, o alma que tiendes a la perfección. ¿Pero por qué tan frecuentemente te veo triste y abatida? Dime, nina mía, ¿qué significa esta tristeza y cuál es su causa? El alma, Señor, mi tristeza se debe a que a pesar de mis sinceros propósitos caigo continuamente y siempre en los mismos errores. Hago los propósitos por la mañana y por la noche veo cuánto me he desviado de ellos. Jesús, ¿ves, nina mía, lo que eres por ti misma, y la causa de tus caídas está en que cuentas demasiado contigo misma y te apoyas muy poco en mí, pero esto no debe entristecerte demasiado. Estás tratando con el Dios de la misericordia. Tu miseria no la agotará. Además, no he limitado el número de perdones. El alma, sí, lo sé todo, pero me asaltan grandes tentaciones y varias dudas se despiertan en mí y además todo me irrita y desanima. Jesús, nina mía, has de saber que el mayor obstáculo para la santidad es el desaliento y la inquietud injustificada que te quitan la posibilidad de ejercitarte en las virtudes. Todas las tentaciones juntas no deberían ni por un instante turbar tu paz interior y la irritabilidad y el desanimo son los frutos de tu amor propio. No debes desanimarte sino procurar que mi amor reine en lugar de tu amor propio. Por lo tanto, confianza, nina mía, no debes desanimarte sino que venir a mí para pedir perdón porque yo estoy siempre dispuesto a perdonarte. Cada vez que me lo pides, glorificas mi misericordia. El alma, yo reconozco lo que es más perfecto y que te agrada más, pero enfrento grandes obstáculos para cumplir lo que conozco. Jesús, nina mía, la vida en la tierra es una lucha y una gran lucha por mi reino, pero no tengas miedo porque no estás sola. Yo te respaldo siempre, así que apóyate en mi brazo y lucha sin temer nada. Toma el recipiente de la confianza y recoge de la fuente de la vida no sólo para ti, sino que piensa también en otras almas y especialmente en aquellas que no tienen confianza en mi bondad. El alma, oh Señor, siento que mi corazón se llena de tu amor, que los rayos de tu misericordia y tu amor han penetrado mi alma. Jim aquí, Señor, que voy para responder a tu llamada, voy a conquistar las almas sostenida por tu gracia. Estoy dispuesta a seguirte, Señor, no solamente al tabor, sino también al calvario. Deseo traer las almas a la fuente de tu misericordia para que en todas las almas se refleje el resplandor de los rayos de tu misericordia, para que la casa de nuestro Padre esté llena y cuando el enemigo comience a tirar flechas contra mí, entonces me cubriré con tu misericordia como con un escudo. 1489 Dialogo entre Dios misericordioso y el alma perfecta del alma, Señor y Maestro mío, deseo hablar contigo. Jesús, habla, porque te escucho en todo momento, Nina, te espero siempre. ¿De qué deseas hablar conmigo? El alma, Señor, primero derramo mi corazón a tus pies como el perfume de agradecimiento por tantas gracias y beneficios de los cuales me colmas continuamente y los cuales no lograría enumerar aunque quisiera. Recuerdo solamente que no ha habido un solo momento en mi vida en que no haya experimentado tu protección y tu bondad. Jesús, me agrava hablar contigo y tu agradecimiento te abre nuevos tesoros de gracias, pero, Nina mía, hablemos quizás no tan generalmente, sino en detalles de lo que pesa más sobre tu corazón. Hablemos confidencial y sinceramente como dos corazones que se aman mutuamente. El alma, oh mi Señor misericordioso, hay secretos en mi corazón de los cuales no sabe ni sabrá nadie fuera de ti, porque aunque quisiera decirlos nadie me comprendería. Tu representante sabe algo, dado que me confieso con él, pero tanto cuanto soy capaz de revelarle de estos secretos, lo demás queda entre nosotros por la eternidad, oh Señor mío. Me has cubierto con el manto de tu misericordia perdonándome siempre los pecados. Ni una sola vez me has negado tu perdón, sino que teniendo compasión por mí, me has colmado siempre de una vida nueva, la vida de la gracia. Para que no tenga dudas de nada, me has confiado a una cariñosa protección de tu iglesia, esta madre verdadera, tierna que en tu nombre me afirma en las verdades de la fe y vigila que no yerre nunca. Y especialmente en el tribunal de tu misericordia mi alma experimenta todo un mar de benevolencia. A los ángeles caídos no les has dado tiempo de hacer penitencia, no les has prolongado el tiempo de la misericordia. Oh Señor mío, en el camino de mi vida has puesto a unos sacerdotes santos que me indican una vía segura. Jesús, en mi vida hay un secreto más, el más profundo, pero también el más querido para mí, lo eres tú mismo bajo la especie del pan cuando vienes a mi corazón. Aquí está todo el secreto de mi santidad. Aquí mi corazón unido al tuyo se hace uno, aquí ya no hay ningún secreto, porque todo lo tuyo es mío, y lo mío es tuyo. He aquí la unipotencia y el milagro de tu misericordia. Aunque se unieran todas las lenguas humanas y angélicas, no encontrarían palabras suficientes para expresar este misterio del amor y de tu misericordia insondable. Cuando considero este misterio del amor, mi corazón entra en un nuevo éxtasis de amor y te hablo de todo, Señor, callando, porque el lenguaje del amor es sin palabras, porque no se escapa ni un solo latido de mi corazón. Oh Señor, Señor, a pesar de que te has humillado tanto, tu grandeza se ha multiplicado en mi alma y por eso en mi alma se ha despertado un amor todavía más grande hacia ti, el único objeto de mi amor, porque la vida del amor y de la unión se manifiesta por fuera como, pureza perfecta, humildad profunda, dulce mansedumbre, gran fervor por la salvación de las almas. Oh mi dulcísimo Señor, vela sobre mí en cada momento y me inspira sobre cómo debo portarme en un caso dado, cuando mi corazón oscilaba entre una y otra cosa, tú mismo intervenías, más de una vez, en solucionar el asunto. Oh, cuántas e innumerables veces, con una luz repentina me hiciste conocer lo que te agradaba más, oh, qué numerosos son estos perdones secretos de los cuales no sabe nadie. Muchas veces has volcado en mi alma fuerza y valor para avanzar. Tú mismo eliminabas las dificultades, para de mi camino interviniendo directamente en la actuación de los hombres. Oh Jesús, todo lo que te he dicho es una pálida sombra frente a la realidad que hay en mi corazón. Oh Jesús mío, cuánto deseo la conversión de los pecadores. Tú sabes lo que hago por ellos para conquistarlos para ti. Me duele enormemente cada ofensa hecha contra ti. Tú sabes que no escatimo ni fuerzas, ni salud, ni vida en defensa de tu reino. Aunque en la tierra mis esfuerzos son invisibles, pero no tienen menos valor a tus ojos. Oh Jesús, deseo atraer las almas a la fuente de tu misericordia para que tomen la vivificante agua de vida con el recipiente de la confianza. Si el alma desea experimentar una mayor misericordia de Dios, acérquese a Dios con gran confianza y si su confianza es sin límites, la misericordia de Dios será para ella también sin límites. Oh Señor mío, que conoces cada latido de mi corazón, tú sabes con qué ardor deseo que todos los corazones latan exclusivamente por ti, que cada alma glorifique la grandeza de tu misericordia. Jesús, jie mía amadísima, delicia de mi corazón, tu conversación me es más querida y más agradable que el canto de los ángeles. Todos los tesoros de mi corazón están abiertos para ti. Toma de este corazón todo lo que necesites para ti y para el mundo entero. Por tu amor retiro los justos castigos que la humanidad se ha merecido. Un solo acto de amor puro hacia mí me es más agradable que miles de himnos de almas imperfectas. Un solo suspiro de amor me recompensa de tantos insultos con los cuales me alimentan los impíos. Tu más pequeña acción, es decir, un acto de virtud adquiere a mis ojos un valor inmenso y es por el gran amor que tienes por mí en un alma que vive exclusivamente de mi amor. Yo reino como en el cielo. Mi ojo vela sobre ella día y noche y encuentro en ella mi complacencia y mi oído está atento a las súplicas y el murmullo de su corazón y muchas veces anticipo sus ruegos. Oh nina amada por mí particularmente, pupila de mi ojo, descansa un momento junto a mi corazón y saborea aquel amor del cual te regocijarás durante toda la eternidad. Pero, hija, aún no estás en la patria, así pues, ve fortalecida con mi gracia y lucha por mi reino en las almas humanas y lucha como una hija real y recuerda que pronto pasarán los días del destierro y con ellos la oportunidad de adquirir méritos para el cielo. Espero de ti, hija mía, un gran número de almas que glorifiquen mi misericordia durante toda la eternidad. Hija mía, para que respondas dignamente a mi llamada, recibeme cada día en la santa comunión, ella te dará fuerza. Jesús, no me dejes sola en el sufrimiento. Tú sabes, Señor, lo débil que soy. Soy un abismo de miseria, soy la nadda misa. Por eso, ¿qué habría de extraño si me dejara sola y yo cayera? Soy una recién nacida, Señor, por eso no sé sostenerme por mí misma. Sin embargo, a pesar de todo abandono, confío, y a pesar de mis sentimientos, confío y me estoy transformando completamente en la confianza, muchas veces a pesar de lo que siento. No disminuyas ninguna de mis aflicciones, sólo dame fuerza para soportarlas. Haz conmigo lo que tú quieras. Señor, sólo dame la gracia de poder amarte en cada acontecimiento y circunstancia. Señor, no disminuyas mi cáliz de amargura, sólo dame fortaleza para que pueda beberlo todo. O Señor, a veces, me elevas hacia el resplandor de las visiones y otras veces me sumerges en una noche oscura y en el abismo de mi nulidad y el alma se siente como si estuviera sola en un gran desierto. Sin embargo, por encima de todo confío en ti, Jesús, porque eres inmutable. La disposición de mi ánimo es variable, pero tú eres siempre igual, lleno de misericordia. 1490, y oh Jesús, fuente de la vida, santificame. Fuerza mía, fortale única luz de mi alma, iluminame. Maestro mío, guíame, me confío a ti como el recién nacido al amor de su madre. Aunque todo se conjure contra mí y aunque me falte tierra bajo los pies, estaré tranquila junto a tu corazón. Tú siempre eres para mí la más tierna de las madres y superas a todas las madres. Te cantaré mi dolor con el silencio y tú me comprenderás mejor que si me expresara de cualquier otro modo. 1491 y hoy el Señor me visitó y me dijo, hija mía, no tengas miedo de lo que te sucederá, no te daré por encima de tus fuerzas. Conoces el poder de mi gracia, que eso te baste. Tras estas palabras el Señor me ha dado a comprender más profundamente la actuación de su gracia. 1492, antes de la Santa Comunión Jesús me ha hecho conocer que no debo en absoluto dar crédito a las palabras de una de las hermanas, porque a él no le gusta su astucia y su malicia. Hija mía, no presentes a esa persona ni tus ideas ni tu opinión. Le he pedido perdón al Señor por lo que no le agradaba en esa alma y le he suplicado que me fortalezca con su gracia en el momento en que ella venga de nuevo a hablar conmigo. Me había preguntado por muchas cosas a las cuales le había contestado con todo el amor de hermana y como prueba de que hablaba sinceramente, le había dicho algunas cosas experimentadas por mí personalmente, sin embargo las intenciones de aquella alma diferían de las palabras que tenía en los labios. 1493 y oh Jesús mío, desde el momento en que me he abandonado totalmente a ti, no pienso en mí absolutamente. Puedes hacer conmigo lo que te agrade, pienso en una sola cosa, es decir, ¿qué es lo que más prefieres, qué es, oh Señor, con lo que pueda agradarte? Aguso el oído y estoy atenta a cada ocasión, no importa si por fuera, en tal caso, sea juzgada de otro modo. 1494, 15 de Inde, 1938. Hoy, cuando me visitó esa misma hermana por la cual he sido amonestada por el Señor, me armé espiritualmente para la lucha. Aunque eso me costó mucho no me alejé nada de la recomendación del Señor, sin embargo, casi una hora después, cuando la hermana no pensaba retirarse todavía, llamé interiormente a Jesús a socorrerme. Entonces oí en el alma una voz, no tengas miedo, te estoy mirando en este momento y te ayudo, te envío ahora mismo dos hermanas que vendrán a visitarte y entonces te resultará fácil continuar la conversación. Y en aquel mismo momento entraron dos hermanas y entonces la conversación se ha hecho muy fácil, no obstante que continuó todavía por media hora. 1495, oh, qué bueno es invocar la ayuda de Jesús durante la conversación. Oh, qué bueno es impetrar para sí gracias actuales en los momentos de tranquilidad. Lo que me da el miedo más grande son las conversaciones aparentemente confidenciales. Hay que tener entonces mucha luz de Dios para poder conversar con provecho para aquella alma y para sí mismo. Dios concede su ayuda, pero hay que pedírsela, que nadie confíe demasiado en sí mismo. 1496. 17 de Ende 1938. Hoy, desde temprano, en la mañana, mi alma se encuentra en las tinieblas. No logro ascender hasta Jesús, me siento como abandonada por Él. No pediré luz a las criaturas, porque sé que ellas no me iluminarán si Jesús quiere mantenerme en las tinieblas. Me someto a su santa voluntad y sufro, sin embargo la lucha está aumentando. Durante las vísperas quise unirme a las hermanas en la oración. Cuando me trasladé con el pensamiento a la capilla, mi espíritu se sumergió en las tinieblas aún mayores. 1497. Se apoderó de mí un disgusto para todas las cosas. Entonces oí la voz de Satanás. Mira, qué contradictorio es todo lo que te da Jesús. Te hace fundar un convento y te envía a la enfermedad. Te manda a hacer gestiones para instituir la fiesta de la misericordia mientras que el mundo no quiere tal fiestas en absoluto. ¿Por qué rezas por esta fiesta? Esta fiesta es tan inoportuna. Mi alma calla y reza con un acto de buena voluntad sin entrar en diálogo con el espíritu de las tinieblas. Sin embargo, se ha adueñado de mí un tedio de la vida tan extraño que he tenido que hacer un gran cuatro esfuerzo de la voluntad para aceptarla. Y oigo otra vez las palabras del tentador. Pide la muerte para ti mañana después de la santa comunión. Dios te escuchará, ya que te he escuchado tantas veces y te ha dado todo lo que le has pedido. Me callo y rezo con un acto de voluntad, o más bien me someto a Dios pidiéndole dentro de mí que no me abandone en este momento. Son ya las once de la noche. Todas las hermanas están durmiendo en sus celdas. Solamente mi alma lucha y con gran esfuerzo. El tentador continúa. ¿Qué te importan otras almas? Tú debes rezar solamente por ti misma. Los pecadores, ellos se convertirán sin tus plegarias. Veo que en este momento estás sufriendo mucho, y yo te doy un consejo del cual dependerá tu felicidad. No hables nunca de la divina misericordia y no invites esencialmente a los pecadores a confiar en la misericordia, porque ellos se merecen un justo castigo. Otra cosa importantísima. No hables a los confesores de lo que pasa en tu alma y especialmente a ese padre extraordinario y a aquel sacerdote de Vilna. Yo los conozco, sé quiénes son, por eso quiero advertirte de ellos. Trata de ser una buena hermana, basta con vivir como las demás. ¿Por qué te expones a tantas dificultades? 1498. Yo sigo callada y con un acto de voluntad persevero toda en Dios, a pesar de que un gemido se escapa del corazón. Por fin el tentador se fue y yo, estenuada, me dormí inmediatamente. Por la mañana, cuando recibí la Santa Comunión y entré inmediatamente en mi celda, caí de rodillas y renové el acto de sumisión en todo a la Santísima Voluntad de Dios. Te ruego, Jesús, dame fuerza para luchar, que se haga de mí según tu Santísima Voluntad. Mi alma se ha enamorado de tu Santísima Voluntad. 1499. En ese momento vi a Jesús que me dijo, estoy contento de lo que haces y sigue tranquila si haces siempre todo lo que está en tu poder para toda esta obra de la misericordia. Ten la máxima sinceridad con el Confesor. Satanás no sacó ningún provecho con haberte tentado, porque no entraste en conversación con él. Continúa así. Hoy me has rendido una gran gloria luchando con tanta fidelidad. Que tu corazón se consolide y se afirme en que yo siempre estoy contigo aunque en el momento de la lucha no me sientas. 1500. Hoy el amor de Dios me traslada al otro mundo. Estoy sumergida en el amor, amo y siento que soy amada y lo estoy viviendo con plena conciencia. Mi alma se anega en el Señor conociendo la gran majestad de Dios y su propia pequeñez, pero gracias a este conocimiento aumenta mi felicidad. Este conocimiento es muy vivo en el alma, muy fuerte y al mismo tiempo tan dulce. 1501. Y como ahora no puedo dormir bien de noche, ya que no me lo permiten los dolores, visito todas las iglesias y las capillas y adoro, aunque sea por poco tiempo, al Santísimo Sacramento. Cuando vuelvo a mi capilla, entonces rezo por ciertos sacerdotes que proclaman y divulgan la misericordia de Dios. Rezo también según la intención del Santo Padre y para impetrar la misericordia de Dios para los pecadores. Estas son mis noches. 1502. 20 de enero de 1938. Nunca soy servil ante nadie. No soporto adulaciones y la humildad es solamente la verdad. En una verdadera humildad no hay servilismo. Aunque me considero la más pequeña de todo el convento, por otra parte estoy contenta con la dignidad de ser esposa de Jesús. No importa que a veces oiga decir que soy soberbia, ya que sé bien que el juicio humano no logra descubrir los motivos de las acciones. 1503. Al principio de mi vida religiosa, inmediatamente después del noviciado, empecé a ejercitarme en la humildad de modo especial, es decir, no me bastaban las humillaciones que Dios me enviaba, sino que yo misma las buscaba, y en un fervor exagerado, a veces, me presentaba a las superioras como no era en realidad y ni siquiera tenía la idea de tales miserias. Pero, poco después Jesús me encenó que la humildad es solamente la verdad. Desde aquel momento he cambiado mi manera de pensar siguiendo fielmente la luz de Jesús. Comprendí que si un alma está con Jesús, Él no le permitirá errar. 1504. Y Señor, Tú sabes que desde la juventud siempre buscaba Tu voluntad y al conocerla, procuraba cumplirla. Mi corazón estaba acostumbrado a la inspiración del Espíritu Santo a quien permanezco fiel. En medio del mayor bullicio, siempre he oído la voz de Dios, siempre sé lo que pasa dentro de mi alma. 1505. Me esfuerzo por la santidad, ya que con ella seré útil a la Iglesia. Hago continuos esfuerzos en lar virtudes, procuro imitar fielmente a Jesús y esta serie de actos de virtud cotidianos, silenciosos, ocultos, casi imperceptibles, pero si cumplidos con gran amor, los pongo en el tesoro de la Iglesia de Dios para el provecho común de las almas. Siento interiormente como si fuera responsable por todas las almas. Siento claramente que vivo no solamente para mí, sino para toda la Iglesia. 1506. Y oh Dios incomprensible, mi corazón se deshace de gozo porque me has permitido penetrar los misterios de Tu misericordia. Todo tiene comienzo en Tu misericordia y todo termina en Tu misericordia. 1507. Toda gracia procede de la misericordia y la última hora está llena de misericordia para con nosotros. Que nadie dude en la bondad de Dios, aunque sus pecados fueran negros como la noche, la misericordia de Dios es más fuerte que nuestra miseria. Una sola cosa es necesaria, que el pecador entreabra, aun cuando sea un poco, las puertas de su corazón a los rayos de la gracia misericordiosa de Dios y entonces Dios realizará el resto. Pero, infeliz el alma que ha cerrado la puerta a la misericordia de Dios también en la última hora. Tales almas han sumergido a Jesús en una tristeza mortal en el huerto de los olivos. A pesar de esto, de su compasivísimo corazón brotó la misericordia de Dios. 1508. 21 de enero de 1938. Jesús, sería verdaderamente tremendo sufrir si no estuvieras Tú, pero justamente Tú, Jesús, tendido en la cruz, me das fortaleza y siempre acompañas al alma que sufre. Las criaturas abandonan al hombre que sufre, pero Tú, oh Señor, eres fiel. 1509. Sucede frecuentemente en la enfermedad, como con Job en el Antiguo Testamento. Cuando uno camina y trabaja, todo está bien y perfecto, pero si Dios envía una enfermedad, el número de amigos empieza a disminuir. Pero si están todavía, se interesan por nuestro sufrimiento, y lo demás. Pero si Dios envía una enfermedad más larga, también estos amigos fieles comienzan a abandonarnos poco a poco. Nos visitan con menos frecuencia y a menudo sus visitas producen sufrimientos. En vez de consolarnos, nos reprochan algunas cosas que nos hacen sufrir mucho y el alma, igual que Job, está sola, pero felizmente no está sola, porque Jesús hostia está con ella. Después de haber probado los sufrimientos mencionados anteriormente y haber pasado toda la noche en amargura, por la mañana, cuando el capellán me trajo la Santa Comunión, con fuerza de voluntad tuve que dominarme para no gritar a plena voz, «Bienvenido verdadero, único amigo». La Santa Comunión me da fuerza para sufrir y luchar. Quiero decir todavía una cosa que he experimentado. Cuando Dios nos envía ni muerte ni salud, y eso se prolonga durante años, las personas que nos rodean se acostumbran y tratan a uno como si no estuviera enfermo. Entonces empieza una serie de martirios silenciosos, 1510. Solamente Dios sabe cuántos sacrificios le ofrece tal alma. Una noche en que me encontraba tan mal que no sabía cómo volver a la celda, de repente encontré a la hermana asistente que estaba diciendo a una de las hermanas directoras que fuera a la puerta con un encargo, pero en cuanto me vio a mí le dijo, «No, hermana, usted no va a ir, irá, Sor Faustina, porque llueve mucho». Contesté que sí, fui y cumplí con el mandado, pero solo Dios lo sabe todo. Este es solamente un ejemplo entre muchos. A veces parece que una hermana del segundo coro es de piedra, mientras que ella también es un ser humano, tienele el corazón y los sentimientos. 1511. En tales casos Dios mismo viene en ayuda, porque de otro modo el alma no lograría soportar estas pequeñas cruces de las cuales no he escrito todavía ni pienso escribir ahora, pero cuando tenga la inspiración escribiré. 1512. Hoy durante la santa misa vi a Jesús, sufriendo como si agonizara en la cruz, que me ha dicho, «Hija mía, medita frecuentemente sobre mis sufrimientos que padecí por ti y nada de lo que tú sufres por mí te parecerá grande. Me agrada más cuando contemplas mi dolorosa pasión. Une tus pequeños sufrimientos a mi dolorosa pasión para que adquieran un valor infinito ante mi majestad». 1513. Hoy Jesús me dijo, «Muchas veces me llamas maestro». Esto es agradable a mi corazón, pero no olvides, alumna mía, que eres alumna de un maestro crucificado. Que te baste esta sola palabra. Tú sabes lo que se encierra en la cruz. 1514. Y he aprendido que la mayor fuerza está oculta en la paciencia. Veo que la paciencia siempre conduce a la victoria, aunque no inmediatamente, pero la victoria se manifestará después de años. La paciencia va unida a la mansedumbre. 1515. Y hoy he pasado toda la noche con Jesús en el calabozo. Es una noche de adoración. Las hermanas rezan en la capilla. Yo me uno a ellas espiritualmente, porque la falta de salud no me permite ir a la capilla. Pero como no he podido dormir en toda la noche, la he pasado junto con Jesús en el calabozo. Jesús me hizo conocer los sufrimientos que allí había padecido. El mundo los conocerá el día del juicio. 1516. Diles a las almas, hija mía, que les doy mi misericordia como defensa. Lucho por ellas yo solo y soporto la justa ira de mi padre. 1517. Hija mía, di que esta fiesta ha brotado de las entrañas de mi misericordia para el consuelo del mundo entero. 1518. Oh Jesús, paz y descanso mío, te ruego por esta hermana, ilumínala para que cambie interiormente, sostéla con tu gracia fuertemente para que también ella llegue a la perfección. 1519. Y hoy, antes de la santa comunión, el Señor me ha dicho, hija mía, hoy habla abiertamente de mi misericordia con la superiora, porque de entre las superioras ha sido ella la que ha participado más en propagar mi misericordia. Y efectivamente, por la tarde vino la madre y hablamos sobre esta obra de Dios. La madre me dijo que las estampitas no habían salido muy bien y que se vendían mal. Pero yo misma, me dijo, he tomado bastantes y las reparto donde creo oportuno, y hago lo que puedo para que la obra de la misericordia se difunda. Cuando se alejó, el Señor me dijo cuánto le es querida esa alma. 1520. Hoy el Señor me dijo, he abierto mi corazón como una fuente viva de misericordia. Que todas las almas tomen vida de ella. Que se acerquen con gran confianza a este mar de misericordia. Los pecadores obtendrán la justificación y los justos serán fortalecidos en el bien. Al que haya depositado su confianza en mi misericordia, en la hora de la muerte le colmaré el alma con mi paz divina. 1521. El Señor me dijo, hija mía, no dejes de proclamar mi misericordia para aliviar mi corazón, que arde del fuego de compasión por los pecadores. Diles a mis sacerdotes que los pecadores más empedernidos se ablandarán bajo sus palabras cuando ellos hablen de mi misericordia insondable, de la compasión que tengo por ellos en mi corazón. A los sacerdotes que proclamen y alaben mi misericordia, les daré una fuerza prodigiosa y ungiré sus palabras y sacudiré los corazones a los cuales hablen. 1522. La vida comunitaria es difícil de por sí, pero es dos veces más difícil familiarizarse con almas soberbias. Oh Dios, concédeme una fe más profunda para que en cada hermana siempre pueda ver tu santa imagen que tiene grabada en su alma. 1523. Amor eterno, llama pura, arde incesantemente en mi corazón y diviniza todo mi ser según tu eterno designio por el cual me has llamado a la existencia y a participar en tu eterna felicidad. Oh Señor misericordioso, me has colmado de estos dones únicamente por misericordia, viendo que todo lo que tengo me ha sido dado gratuitamente. Adoro tu bondad inconcebible con la más profunda humildad. Señor, el asombro me inunda el corazón que tú, Señor Absoluto, no necesitas a nadie y, sin embargo, por amor puro te humillas así a nosotros. No dejo de asombrarme nunca cuando el Señor entra en una familiaridad tan estrecha con su criatura. Es otra vez, su bondad insondable. Siempre comienzo esta meditación y nunca la termino, porque mi espíritu se sumerge en él totalmente. Qué delicia es amar con todas las fuerzas de su alma y, a la vez, ser amada aún más, sentirlo y vivirlo con plena conciencia de su ser no hay palabras para expresarlo. 1524. 25 de enero 1938. Jesús mío, qué bueno eres y paciente, a veces nos miras como a los niños pequeños. Algunas veces te rogamos y no sabemos ni siquiera qué es lo que pedimos, porque al final de la plegaria cuando nos das lo que te hemos suplicado, no queremos aceptarlo. 1525. Un día, vino a verme cierta hermana y me pidió orar y me dijo que no podía resistar más y la situación continuaba así más tiempo. Rece, hermana. Le contesté que lo haría. Empecé a una novena a la divina misericordia. Supe que Dios le concedería la gracia, pero ella al recibirla, otra vez estaría descontenta. No obstante, yo continuaba rezando tal y como ella me había pedido. Al día siguiente vino la misma hermana. Apenas empezó la conversación y se puso a hablar de lo mismo. Le dije, usted sabe, hermana, que en la oración no debemos obligar a Dios que no de lo que queremos nosotros, sino que, más bien, debemos someternos a su santa voluntad. Pero a ella le parecía que lo que pedía era indispensable. Al final de la novena, vino nuevamente aquella hermana y me dijo, ah, hermana, Jesús me ha concedido esta gracia, pero ahora pienso de otro modo. Rece, hermana, para que otra vez sea de modo diferente. Le contesté, sí, rezaré para que en usted, hermana, se cumpla la voluntad de Dios y no lo que usted desee. 1526. Oh misericordiosísimo corazón de Jesús, protégenos de la justa ira de Dios. 1527. Y cierta hermana me persigue continuamente solo porque Dios se relaciona conmigo tan estrechamente. A ella le parece que todo lo dentro de mí es fingido. Cuando le parece que cometó algún error, me dice, tienen visiones y hacen esta clase de errores. Lo ha comentado a otras hermanas, y siempre en el sentido negativo, difundiendo, más bien la opinión de que se trata de una medio loca. Un día me dolió mucho el hecho de que esa gota de inteligencia humana sabía indagar de este modo los dones de Dios. Después de la santa comunión, pedí que Dios la iluminara. Sin embargo, conocí que si esa alma no cambiaba su disposición interior, no alcanzaría la perfección. 1528. Y cuando me quejé a Jesús de cierta persona, Jesús, ¿cómo es posible que esa persona emita un juicio semejante incluso sobre la intención? El Señor me contestó, no te extrañes de esto, esa alma no se conoce a sí misma, pues ¿cómo puede emitir un juicio justo sobre otra alma? 1529. Hoy vi al Padre András rezando. Supe que intercedía ante Dios también por mí a veces, el Señor me permite conocer quien reza por mí. 1530. Me he retirado un poco al segundo plano, como si esta obra de Dios no me interesara. En este momento no hablo de ella, pero toda mi alma está sumergida en la oración y suplico a Dios que se digne anticipar este gran don, es decir, la fiesta de la misericordia y veo que Jesús obra. Nos da indicaciones sobre cómo esto debe ser realizado. Nada sucede por casualidad. 1531. Hoy le dije al Señor Jesús, ¿ves cuántas dificultades hay antes de que crean que tú mismo eres el autor de esta obra? No todos lo creen ni siquiera ahora. Quédate tranquila, niña mía, nada puede oponerse a mi voluntad, a pesar de las murmuraciones y la aversión de las hermanas. Mi voluntad se cumplirá en ti en toda su plenitud hasta el último deseo y designio. No te aflijas a causa de eso, yo también fui piedra de escándalo para algunas almas. 1532. Y Jesús se quejó conmigo cuanto le dolia la infidelidad de las almas elegidas, y aún hiere más mi corazón su desconfianza después de una caída. Me dolería menos si no hubieran experimentado la bondad de mi corazón. 1533. He visto la ira de Dios que pesa sobre Polonia. Y veo ahora que si Dios golpeara nuestro país con los mayores castigos esto sería todavía su gran misericordia, ya que por delitos tan graves, podría castigarnos con la destrucción eterna. Quedé aterrorizada y el Señor descorrió el velo apenas un poco. Ahora veo claramente que las almas elegidas mantienen la existencia del mundo hasta que rebase la medida. 1534. Y he visto el esfuerzo en la oración de cierto sacerdote. Su oración se parecía a la oración de Jesús en el huerto de los olivos. Oh, si aquel sacerdote supiera lo agradable que era su oración a Dios. 1535. Oh Jesús, me encierro en tu misericordiosísimo corazón como en una fortaleza inconquistable, para de las flechas de los enemigos. 1536. Hoy he estado junto a una persona agonizante que moría en mi comarca natal. La sostenía con mis oraciones. Después de un momento he sentido dolores en las manos, los pies y el costado, durante un breve momento. 1537. 27 de enero de 1938. Hoy, durante la hora santa Jesús se quejó conmigo de la ingratitud de las almas. A cambio de los beneficios recibo la ingratitud. A cambio del amor obtengo el olvido y la indiferencia. Mi corazón no puede soportarlo. 1538. En ese momento, en mi corazón ardió un amor fortísimo a Jesús, ofreciéndome por las almas ingratas. En ese momento me he sumergido toda en Él. Al volver en mí, el Señor me ha dado a probar una pequeña parte de esa ingratitud que inundaba su corazón. Esa experiencia duró poco tiempo. Tú sabes bien por qué, ya que conoces mi corazón lleno de nostalgia que te anhela ardientemente. Tú sabes que no quisiera morir ni un minuto antes de la hora que has establecido antes de los siglos. Jesús ha escuchado mis confidencias con singular bondad. Ardientemente. Tú sabes que no quisiera morir ni un minuto antes de la hora que has establecido antes de los siglos. Jesús ha escuchado mis confidencias con singular bondad. 1540. 28 de enero de 1938. Hoy el Señor me dijo, escribe, hija mía, estas palabras. Todas las almas que adoren mi misericordia y propaguen la devoción invitando a otras almas a confiar en mi misericordia no experimentarán terror en la hora de la muerte. Mi misericordia las protegerá en ese último combate. 1541, hija mía, anima a las almas a rezar la coronilla que te he dado. A quienes recen esta coronilla, me complazco en darles lo que me pidan. Cuando la recen los pecadores empedernidos, colmaré sus almas de paz y la hora de su muerte será feliz. Escríbelo para las almas afligidas. Cuando un alma vea y conozca la gravedad de sus pecados, cuando a los ojos de su alma se descubra todo el abismo de la miseria en la que ha caído, no se desespere, sino que se arroje con confianza en brazos de mi misericordia, como un niño en brazos de su madre amadísima. Estas almas tienen prioridad en mi corazón compasivo, ellas tienen preferencia en mi misericordia. Proclama que ningún alma que ha invocado mi misericordia ha quedado decepcionada ni ha sentido confusión. Me complazco particularmente en el alma que confía en mi bondad. Escribe, cuando recen esta coronilla junto a los moribundos, me pondré entre el padre y el alma agonizante no como el juez justo sino como el salvador misericordioso. 1542, en ese momento el Señor me ha hecho saber lo celoso que es de mi corazón. Cuando aún entre las hermanas te sientas sola, sabes que deseo que te unas a mí más estrechamente. Me importa cada latido de tu corazón, cada destello de tu amor se refleja en mi corazón, estoy sediento de tu amor. Sí, oh Jesús, pero mi corazón tampoco sabría vivir sin ti, porque aunque me ofrecieran los corazones de todas las criaturas, ellas no saciarían los profundos deseos de mi corazón. 1543, esta noche el Señor me dijo, abandónate toda a mí en la hora de la muerte y yo te presentaré a mi padre como mi esposa. Ahora te recomiendo unir de modo particular tus acciones, aún sean las más pequeñas, a mis méritos, y entonces mi padre las mirará con amor como si fueras mías. 1544, no cambies el examen particular que te he dado a través del padre András, es decir, el de unirte continuamente a mí. Esto es lo que hoy exijo de ti decididamente. Sé como una niña para con mis representantes, porque yo me sirvo de sus bocas para hablarte, para que no tengas duda en nada. 1545, mi salud ha mejorado un poco. Hoy he bajado al refectorio y a la capilla, aún no puedo encargarme de los deberes, me quedo en la celda con la lanzadera. Este trabajo me atrae muchísimo, pero todavía me canso hasta de un trabajo tan ligero. Veo que tengo muy pocas fuerzas. No tengo momentos de ocio, porque cada instante de mi vida está lleno de oración, sufrimiento y trabajo. Adoro a Dios de uno o de otro modo y si Dios me diera la vida otra vez, no sé si la aprovecharía mejor. 1546, el Señor me dijo, me deleito con tu amor. Tu amor sincero es tan grato a mi corazón como la fragancia de un capullo de rosa a primera hora de la mañana cuando el sol no le ha secado todavía el rocío. El frescor de tu corazón me encanta, por eso me uno a ti tan estrechamente como a ninguna otra criatura. 1547, hoy he visto los esfuerzos de este sacerdote por la causa de Dios. Su corazón empieza a probar lo que colmaba el corazón divino durante su vida terrenal. Por los esfuerzos, la ingratitud, pero su celo por la gloria de Dios es grande. 1548, 30 de Endo, 1938. Retiro espiritual de un día. Durante la meditación el Señor me indicó que mientras el corazón lata en mi pecho, debo procurar siempre que el reino de Dios se extienda en la tierra. He de luchar por la gloria de mi Creador. Sé que daré a Dios la gloria que espera de mí si trato de colaborar fielmente con la gracia de Dios. 1549, deseo vivir en espíritu de fe. Acepto todo lo que me sucede como enviado por la voluntad amorosa de Dios que desea sinceramente mi felicidad. Por eso todo lo que Dios me envíe lo aceptaré con sumisión y agradecimiento sin hacer caso a la voz de la naturaleza ni a las sugerencias del amor propio. Antes de emprender una acción de mayor importancia reflexionaré un momento para ver qué relación tiene con la vida eterna y cuál es el motivo principal de hacerla. La gloria de Dios o el bien de mi propia alma o el bien de otras almas. Si el corazón me dice sí, entonces seré inflexible en la ejecución de dicha acción, sin reparar en ningún obstáculo ni sacrificio. No me dejaré desviar del propósito que me haya propuesto. Me bastará saber que es grato a Dios. Y si conozco que una acción dada no tiene nada que ver con lo dicho anteriormente, trataré de elevarla a esferas más altas mediante una buena intención. Y si conozco que algo proviene del amor propio lo eliminaré en su origen. 1550 en los momentos de dudas no actuaré, sino que buscaré cuidadosamente una explicación entre el clero, y especialmente en mi director espiritual. No justificarme de los reproches y las observaciones hechas por cualquiera, excepto el caso de ser interrogada directamente para dar testimonio de la verdad. Escuchar con gran paciencia las confidencias de los demás, encargarme de sus sufrimientos, confortándolos y sumergir mis propios sufrimientos en el compasivísimo corazón de Jesús. Nunca salir de las profundidades de su misericordia e introducir en ella al mundo entero. 1551, durante la meditación sobre la muerte rogué al Señor que se dignara penetrar mi corazón con los mismos sentimientos que tendría en el momento de la muerte. Y la gracia de Dios me contestó interiormente que había hecho lo que estaba en mi poder, entonces podía estar tranquila. En ese momento en mi alma se despertó una gratitud tan grande al Señor que me eché a llorar de alegría como una niña. Me preparé para recibir la santa comunión a la mañana siguiente como viático y recé por mí las plegarias de los agonizantes. 1552, entonces oí estas palabras, Tal como estás unida a mí en vida, así estarás unida en el momento de la muerte. Después de estas palabras en mi alma se despertó una confianza tan grande en la divina misericordia que aunque tuviera en mi conciencia los pecados del mundo entero y los pecados de las almas condenadas, a pesar de todo esto, no dudaría de la bondad de Dios, sino que me arrojaría sin pensar en el abismo de la divina misericordia que siempre está abierto para nosotros y con el corazón hecho polvo me arrojaría a sus pies abandonándome completamente a su santa voluntad que es la misericordia. Misma. 1553, oh Jesús mío, vida de mi alma, vida mía, Salvador mío, mi dulcísimo esposo y a la vez mi juez, tú sabes que en esta última hora no contaré con ningún mérito mío, sino únicamente con tu misericordia. Ya desde hoy me sumerjo toda en este abismo de tu misericordia que siempre está abierto para cada alma. Oh Jesús mío, yo tengo una sola tarea en la vida, en la muerte y en la eternidad, y es adorar tu misericordia inconcebible. Ninguna mente profundizará en los misterios de tu misericordia, oh Dios, ni un ángel ni un hombre. Los ángeles se asombran del misterio de la divina misericordia, pero no lo pueden concebir. Todo lo que ha salido de las manos del Creador está encerrado en un misterio inconcebible, es decir, en las entrañas de su misericordia. Cuando lo considero mi espíritu desfallece, el corazón se me deshace de alegría. Oh Jesús, a través de tu piadosísimo corazón como a través de un cristal han llegado a nosotros los rayos de la divina misericordia. 1554, primero de febrero de 1938. Hoy estoy un poco peor de salud, no obstante todavía participo en la vida comunitaria de toda la comunidad. Estoy haciendo todavía grandes esfuerzos, que sólo tú conoces, oh Jesús. Hoy, en el refectorio pensé que no iba a resistir durante todo el almuerzo. Cada comida me causa dolores tremendos. 1555. Hace una semana me visitó la madre superiora y me dijo, a usted, hermana se le pega cada enfermedad, porque usted tiene el organismo muy débil, pero no es su culpa. Si otra hermana sufriera la misma enfermedad, seguramente andaría, y usted ya debe estar acostada. Esas palabras no me causaron disgusto, pero es mejor no hacer tales comparaciones a las personas gravemente enfermas, porque de todas maneras su cáliz está lleno. Otra cosa, cuando las hermanas visitan a los enfermos, no pregunten cada vez tan detalladamente, ¿qué es lo que duele? Como duele, ya que repetir continuamente a cada hermana lo mismo cansa enormemente, especialmente cuando, de tiempo en tiempo, hay que repetirlo varias veces al día. En el infierno, sufrirá más que otras almas, porque sabe más profundamente a quien ha perdido. Este sello del amor exclusivo de Dios no se borra en ella. 1557. Oh Jesús, manténme en el santo temor para que no malgaste las gracias. Ayúdame a ser fiel a las inspiraciones del Espíritu Santo. Permite, más bien, que mi corazón estalle de amor hacia ti, antes de que descuide un solo acto de este amor. 1558. 2 de febrero de 1938. Las tinieblas del alma. Hoy es la fiesta de la Madre de Dios y en mi alma hay tanta oscuridad. El Señor se ha escondido y yo estoy sola, completamente sola. Mi mente está tan ofuscada que alrededor de mí veo solo fantasmas. Ni un solo orahito de luz entre en el alma. No me entiendo a mí misma ni a los que me habla. Me han oprimido unas tentaciones terribles contra la santa fe. Oh Jesús mío, sálvame. No alcanzo a decir más. No puedo describirlas detalladamente, porque tengo miedo de que, leyéndolas alguien pueda escandalizarse. Me cuatro es sorprendido de que a un alma le puedan invadir las tribulaciones de esta clase. Oh huracán, ¿qué haces con la barquita de mi alma? Esta tormenta duró un día entero y una noche. Cuando entró la Madre Superiora y preguntó, hermana, no quisiera usted aprovechar, porque va a confesar el Padre András, contesté que no. Me parecía que ni el Padre me comprendería y ni yo lograría confesarme. Pasé toda la noche con Jesús en Getsemaní. Un continuo gemido de dolor salía de mi pecho. La agonía natural será más leve, porque durante ella se agoniza y se muere mientras aquí uno agoniza sin poder morir. Oh Jesús, no creía que existieran sufrimientos de este tipo. La nada es la realidad. Oh Jesús, sálvame, creo en ti con todo mi corazón, he visto muchísimas veces el resplandor de tu rostro y ahora, ¿dónde estás, Señor? Creo, creo y una vez más creo en ti, Dios único en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en todas las verdades que tu Santa Iglesia me ofrece para creer. Sin embargo, las tinieblas no desaparecen y mi espíritu se sumerge en una agonía todavía mayor. En ese momento me invadió un tormento tan tremendo que ahora me extraño de no haber exhalado el último suspiro, pero fue un momento breve. 1559, en aquel momento vi a Jesús de cuyo corazón salían los dos mismos rayos y me envolvieron toda. En aquel mismo instante desaparecieron mis tormentos. Hija mía, dijo el Señor, has de saber que lo que has pasado ahora es lo que eres por ti misma, y sólo por fuerza de mi gracia eres participe de la vida eterna y de todos los dones que te concedo generosamente. Y con estas palabras del Señor ha venido un verdadero conocimiento de mí misma. Jesús me enseña una humildad profunda y al mismo tiempo una confianza absoluta en Él. Mi corazón está reducido a cenizas, a polvo y aunque toda la gente me despreciara, lo consideraría una gracia también. Siento y estoy profundamente convencida de ser una nulidad, de que las verdaderas humillaciones serán mi alivio. 1560, 3 de febrero de 1938. Hoy, después de la Santa Comunión, Jesús me ha dado de nuevo algunas indicaciones. Primero, no luches sola contra la tentación, sino que descúbrela inmediatamente al Confesor y entonces la tentación perderá toda su fuerza. Segundo, en estas pruebas no pierdas la calma, vive mi presencia. Pide la ayuda de mi Madre y la de los santos. Tercero, ten la certeza de que yo te miro y te sostengo. Cuarto, no tengas miedo ni de las luchas espirituales ni de ninguna tentación, porque yo te sostengo con tal de que tú quieras luchar. Haz de saber que la victoria siempre está de tu lado. Quinto, haz de saber que con una lucha intrépida me das una gloria y ganas méritos para ti. La tentación ofrece la posibilidad de demostrarme tu fidelidad. 1561, y ahora te diré lo más importante para ti, una sinceridad sin límites con tu director espiritual. Si no aprovechas esta gracia según mis indicaciones, te la quitaré y entonces te quedará sola contigo misma y volverán a ti todas las tribulaciones que conoces. No me agrada que desaprovechas la oportunidad cuando puedes encontrarlo y hablar con él. Haz de saber que es mi enorme gracia si yo doy a un alma el director espiritual. Muchas almas me lo piden y no a todas les concedo esta gracia. En el momento en que te lo he dado como director espiritual, le he dotado de una nueva luz para que pueda conocer y comprender fácilmente tu alma. 1562, oh Jesús mío, mi única misericordia, déjame ver en tu rostro la alegría como señal de reconciliación conmigo, porque mi corazón no alcanzará a soportar tu seriedad. Si la prolongas todavía un momento, se me partirá de dolor. Ves que ya estoy hecha polvo. 1563, en aquel mismo momento me vi como en un palacio y Jesús me dio la mano y me colocó a su lado diciendo con dulzura, esposa mía, me agrada siempre con la humildad. La mayor miseria no me impide unirme al alma, pero donde está la soberbia, no estoy yo. Cuando volví en mí contemplé todo lo que había sucedido en mi corazón agradeciendo a Dios por su amor y su misericordia que me había manifestado. 1564, Jesús mío, escóndeme, como tú te has ocultado bajo la especie de una hostia blanca. Así escóndeme a los ojos de los hombres y esconde especialmente tus dones que me concedes con generosidad para que por fuera no se delate lo que tú obras en mi alma. Delante de ti soy una hostia blanca, oh divino sacerdote, conságrame tú mismo y que mi transformación sea conocida sólo de ti. Todos los días, como una hostia expiatoria, me presento delante de ti y te suplico la misericordia para el mundo. Me anonadaré delante de ti en silencio y sin ser vista. En un profundo silencio mi amor puro e indivisible arderá en holocausto y la fragancia de este amor ascienda a los pies de tu trono. Tú eres el Señor de los señores, pero te complaces en los corazones pequeñitos y humildes. 1565, cuando entré por un momento en la capilla, el Señor me dijo, hija mía, ayúdame a salvar a un pecador agonizante, reza por él esta coronilla que te he enseñado. Al empezar a rezar la coronilla, di a aquel moribundo entre terribles tormentos y luchas. El ángel custodio lo defendía, pero era como impotente ante la gran miseria de aquella alma. Una multitud de demonios estaba esperando aquella alma. Mientras rezaba la coronilla, vi a Jesús tal y como está pintado en la imagen. Los rayos que salieron del corazón de Jesús envolvieron al enfermo y las fuerzas de las tinieblas huyeron en pánico. El enfermo expiró sereno. Cuando volví en mí, comprendí la importancia que tiene esta coronilla rezada junto a los agonizantes, ella aplaca la ira de Dios. 1566, cuando pedí perdón a Jesús por una acción mía que poco después resultó imperfecta, Jesús me tranquilizó con estas palabras, hija mía, te recompenso por la pureza de la intención que has tenido en el momento de actuar. Se ha alegrado mi corazón de que en el momento de actuar hayas tenido presente mi amor y esto de modo tan evidente. Todavía ahora sacas provecho de ello, y es la humillación. Sí, niña mía, deseo que siempre tengas una pureza de intención en tus más pequeñas iniciativas. 1567, en el momento en que tomé la pluma en la mano, recé brevemente al Espíritu Santo y dije, Jesús, bendice esta pluma para que todo lo que me haces escribir sea para la gloria de Dios. De repente oí una voz, sí, bendigo, porque en este escrito está el sello de obediencia a la superiora y al confesor y ya con esto recibo gloria y muchas almas sacarán provecho para sí. Hija mía, exijo que todos los momentos libres los dediques a escribir de mi bondad y misericordia. Esta es tu misión y tu tarea en toda tu vida para que des a conocer a las almas la gran misericordia que tengo con ellas y que las invites a confiar en el abismo de mi misericordia. 1568, oh Jesús mío, creo en tus palabras y ya no tengo ninguna duda al respecto, ya que en una conversación con la Madre Superiora, ella me dijo que escribiera más sobre tu misericordia. Sus palabras concordaron plenamente con tu deseo. Oh Jesús mío, ahora comprendo que si pides algo al alma, también das a las superioras la inspiración de permitirnos cumplir tu demanda, aunque sí sucede que no siempre se obtenga enseguida. A veces nuestra paciencia es expuesta a prueba. 1569 más, oh amor eterno, Jesús, que te has encerrado en esta hostia ocultando tu divina majestad y tu belleza, lo haces para darte entero a mi alma y para no asustarla con tu grandeza. Oh amor eterno, Jesús, que te has ocultado en el pan, bienaventuranza eterna, inimaginable fuente de felicidad y gozo, que quieres ser mi paraíso en la tierra y lo eres cuando me comunicas tu amor divino. 1570, oh Dios de gran misericordia, bondad infinita, hoy toda la humanidad clama, desde el abismo de su miseria, a tu misericordia, a tu compasión, oh Dios, y grita con la potente voz de la miseria. Dios indulgente, no rechaces la oración de los desterrados de esta tierra. Oh Señor, bondad inconcebible que conoces perfectamente nuestra miseria y sabes que por nuestras propias fuerzas no podemos ascender hasta ti, te imploramos, anticipanos tu gracia y multiplica incesantemente tu misericordia en nosotros para que cumplamos fielmente tu santa voluntad a lo largo de nuestras vidas y a la hora de la muerte. Que la omnipotencia de tu misericordia nos proteja de las flechas de los enemigos de nuestra salvación, para que con confianza, como tus hijos, esperemos tu última venida, ese día que conoces sólo tú. Y a pesar de toda nuestra miseria, esperamos recibir todo lo que Jesús nos ha prometido, porque Jesús es nuestra esperanza, a través de su corazón misericordioso, como a través de una puerta abierta, entramos en el cielo. 1571, he notado que desde que entré en el convento me hacían una sola critica, la que soy santa, pero este sobrenombre fue siempre pronunciado con sarcasmo. Al principio eso me hacía sufrir, pero cuando me elevé más, dejó de importarme. Sin embargo, una vez cuando a causa de mi santidad fue afectada a cierta persona, sufrí mucho viendo que yo podía ser causa de los disgustos de otras personas y me quejé con Jesús porque era así. Y el Señor me contestó, ¿te entristeces por ello? Si tú lo eres. Dentro de poco yo mismo lo manifestaré en ti y pronunciaré la misma palabra, santa pero esta vez solamente con amor. 1572, te recuerdo, hija mía, que cuántas veces oigas el reloj dándolas tres, sumérgete totalmente en mi misericordia, adorándola y glorificándola, suplica su omnipotencia para el mundo entero y especialmente para los pobres pecadores, ya que en ese momento se abrió de par en par para cada alma. En esa hora puedes obtener todo lo que pides para ti y para los demás. En esa hora se estableció la gracia para el mundo entero, la misericordia triunfó sobre la justicia. Hija mía, en esa hora procura rezar el vía crucis, en cuanto te lo permitan los deberes, y si no puedes rezar el vía crucis, por lo menos entra un momento en la capilla y adora en el santísimo sacramento a mi corazón que está lleno de misericordia. Y si no puedes entrar en la capilla, sumérgete en oración allí donde estés, aunque sea por un brevísimo instante. Exijo el culto a mi misericordia de cada criatura, pero primero de ti, ya que a ti te he dado a conocer este misterio de modo más profundo. 1573, y oh Dios mío, que nostalgia siento hoy por ti. Oh, ya nada más atrae mi corazón, la tierra ya no tiene nada para mí. Oh Jesús, cuánto me pesa este destierro, cuánto se prolonga. Oh muerte, mensajera de Dios, ¿cuándo me anunciarás este deseado momento que me unirá a mi Dios por la eternidad? 1574, oh Jesús mío, que los últimos días de mi destierro sean completamente conformes a tu santísima voluntad. Uno mis sufrimientos, mis amarguras y mi agonía a tu sagrada pasión y me ofrezco por el mundo entero para obtener una abundancia de misericordia para las almas y especialmente para las almas que viven en nuestras casas. Confío firmemente y me someto por completo a tu santa voluntad que es la misericordia misma. Tu misericordia será todo para mí en la última hora, tal y como tú mismo me lo has prometido. 1575, hice bendito, amor eterno, mi dulce Jesús, que te has dignado morar en mi corazón. Te saludo, oh divinidad gloriosa que te has dignado humillarte por mí y anonadarte por amor hacia mí, hasta reducirte a una tenue apariencia de pan. Te saludo, Jesús, inmarcesible flor de humanidad, tú eres el único para mi alma. Tu amor es más puro que un lirio y tu presencia me agrada más que el perfume del jacinto. Tu amistad es más tierna y más útil que el aroma de la rosa, sin embargo más fuerte que la muerte. Oh Jesús, belleza inconcebible. Te entiendes perfectamente con las almas puras, porque sólo ellas son capaces de heroísmo y de sacrificio. Oh dulce y rosada sangre de Jesús, ennoblece mi sangre y transfórmala en tu propia sangre. Que se haga esto en mi segundo designio. 1576. Has de saber, hija mía, que entre yo y tú hay un abismo sin fondo que separa al Creador de la criatura, pero mi misericordia nivela este abismo. Te elevo hasta mí no por necesitarte, sino únicamente por misericordia te ofrezco la gracia de la unión. 1577. Diles a las almas que no pongan obstáculos en sus propios corazones a mi misericordia que desea muchísimo obrar en ellos. Mi misericordia actúa en todos los corazones que le abren su puerta. Tanto el pecador como el justo necesitan mi misericordia. La conversión y la perseverancia son las gracias de mi misericordia. 1578. Que las almas que tienden a la perfección adoren especialmente mi misericordia, porque la abundancia de gracias que les concedo proviene de mi misericordia. Deseo que estas almas se distingan por una confianza sin límites en mi misericordia. Yo mismo me ocupo de la santificación de estas almas, les daré todo lo que sea necesario para su santidad. Las gracias de mi misericordia se toman con un solo recipiente y éste es la confianza. Cuanto más confíe un alma, tanto más recibirá. Las almas que confían sin límites son mi gran consuelo, porque en tales almas abierto todos los tesoros de mis gracias. Me alegro de que pidan mucho, porque mi deseo es dar mucho, muchísimo. Me pongo triste. En cambio, si las almas piden poco, estrechan sus corazones. 1579. Y sufro muchísimo cuando me encuentro con la hipocresía. Ahora entiendo, Salvador mío, porque reprendías tan severamente a los fariseos por su hipocresía. A los pecadores empedernidos les tratabas con más benevolencia cuando volvían a ti arrepentidos. 1580. Jesús mío, ahora veo que he pasado por todas las etapas de la vida contigo, la infancia, la juventud, la vocación, la labor apostólica, el tabor, el huerto de los olivos y ahora ya estoy contigo en el Calvario. Me he sometido espontáneamente a la crucifixión y ya estoy crucificada aunque camino todavía un poco, pero estoy tendida en la cruz y siento claramente que la fuerza de tu cruz fluye sobre mí y que tú eres mi perseverancia. Aunque he oído, más de una vez, la voz de la tentación que me grita o baja de la cruz, la potencia de Dios me fortalece. Aunque los abandonos, las tinieblas y diversos sufrimientos golpean mi corazón, no obstante una misteriosa fuerza divina me sostiene y fortifica. Deseo beber el cáliz hasta la última gota. Confío firmemente en que tu gracia, que me sostuvo en los momentos cuando estaba en el huerto de los olivos, también me sostendrá ahora cuando estoy en el Calvario. 1581, oh Jesús mío, Maestro, uno de mis deseos a los tuyos que tú tuviste en la cruz, deseo cumplir tu santa voluntad. Deseo la conversión de los pecadores. Deseo que sea adorada tu misericordia. Deseo que sea anticipado el triunfo de la Iglesia. Deseo que la fiesta de la misericordia sea celebrada en el mundo entero. Deseo la santidad de los sacerdotes. Deseo que haya una santa en nuestra congregación. Deseo que en toda nuestra congregación reine el espíritu de gran celo por la gloria de Dios. Y la salvación de las almas. Deseo que las almas que viven en nuestras casas no ofendan a Dios, sino que perseveren en el bien. Deseo la bendición de Dios para mis padres y para toda mi familia. Deseo que Dios conceda una luz particular mis guías espirituales y especialmente al Padre András y al Padre Sopoco. Deseo una bendición particular para mis superioras, bajo cuyas órdenes he estado y especialmente para la Madre General y la Madre Irene y la Madre Maestra Josefa. 1582, oh Jesús mío, ahora abrazo al mundo entero y te pido misericordia para Él. Cuando me digas, oh Dios, que ya basta, que ya se haya cumplido plenamente tu santa voluntad, entonces en unión contigo, Salvador mío, entregaré mi alma en manos del Padre Celestial, llena de confianza en tu misericordia insondable y entonaré el primer himno a tu misericordia cuando me presente a los pies de tu trono. No te olvidaré, pobre tierra, aunque siento que me sumergiré inmediatamente toda en Dios, como en un océano de felicidad, eso no me impedirá volver a la tierra y dar ánimo a las almas e invitarlas a confiar en la divina misericordia. Al contrario, esa inmersión en Dios me dará unas posibilidades ilimitadas de obrar. 1583, mientras lo escribo oigo el rechinar de dientes de Satanás que no puede soportar la misericordia de Dios y arroja los objetos en mi celda. Pero siento dentro de mí una fuerza de Dios tan grande que no me importa nada la rabia del enemigo de nuestra salvación y sigo escribiendo tranquilamente. 1584, o inconcebible bondad de Dios que nos proteges a cada paso. Sea gloria incesante a tu misericordia por haberte fraternizado no con los ángeles sino con los hombres. Este es un milagro del misterio insondable de tu misericordia. Toda nuestra confianza está en ti, nuestro hermano primogénito, Jesucristo, Dios verdadero y hombre verdadero. Mi corazón palpita de alegría, al ver lo bueno que es Dios para nosotros, los humanos, tan miserables e ingratos y como prueba de su amor nos ofrece un don inconcebible, es decir, a sí mismo en la persona de su Hijo. No lograremos penetrar este misterio de amor a lo largo de toda la eternidad. Oh humanidad, ¿por qué piensas tampoco en que Dios está realmente entre nosotros? Oh Cordero de Dios, no sé qué admirar en ti primero, tu mansedumbre, tu vida oculta y abandonamiento por la humanidad, o más bien el milagro incesante de tu misericordia que transforma las almas y las resucita para la vida eterna. Aunque estás tan oculto, tu omnipotencia se manifiesta aquí más que en la creación del hombre, aunque la omnipotencia de tu misericordia actúa en la justificación del pecador, sin embargo tu actuación es muy silenciosa y escondida. 1585, una visión de la Santísima Virgen. Entre una gran claridad vi a la Santísima Virgen con una túnica blanca, ceñida de un cinturón de oro y unas pequeñas estrellas, también de oro, en todo el vestido y las mangas a triángulo guarnecidas de oro. Tenía un manto de color de zafiro, puesto ligeramente sobre los hombros, en la cabeza tenía un velo liviano transparente, el cabello suelto, arreglado espléndidamente y una corona de oro que terminaba en pequeñas cruces. En el brazo izquierdo tenía al niño Jesús. Nunca antes he visto a la Santísima Virgen bajo este aspecto. Luego me miró con ternura y dijo, soy la madre de los sacerdotes. Después puso a Jesús en el suelo, levantó la mano derecha hacia el cielo y dijo, oh Dios, bendice a Polonia, bendice a los sacerdotes. Y otra vez se dirigió a mí, cuenta a los sacerdotes lo que has visto. Decidí decirlo al padre en la primera ocasión, pero yo misma no logré comprender nada de esa visión. 1586, oh Jesús mío, tú ves cuánta gratitud tengo para el padre so poco que ha hecho avanzar mucho tu obra. Esta alma tan humilde supo resistir todas las tormentas y no se desanimó por las contrariedades, sino que ha contestado fielmente a la llamada de Dios. 1587, y una vez, atendía a los enfermos una hermana tan negligente en su trabajo que verdaderamente era necesario mortificarse bastante. Un día decidí decirlo a las superioras, pero oí en el alma una voz, soporta pacientemente, lo dirá otra persona. Sin embargo, tal servicio continuó todo el mes. Cuando ya podía bajar un poco al refectorio y al recreo, oí en el alma estas palabras, ahora otras hermanas hablarán de la negligencia en el servicio de esa religiosa, pero tú cállate y no intervengas en este asunto. En ese mismo instante empezó una discusión bastante áspera sobre esa hermana, pero ella no logró encontrar nada en su defensa y todas las hermanas a coro, enmiéndese, hermana y atienda mejor a los enfermos. Conocí que, a veces, Jesús no desea que digamos algo por nuestra iniciativa. Él tiene su modo y sabe cuándo es el momento oportuno para hablar. 1588, hoy escuché estas palabras. En el Antiguo Testamento enviaba a los profetas con truenos a mi pueblo. Hoy te envío a ti a toda la humanidad con mi misericordia. No quiero castigar a la humanidad doliente, sino que deseo sanarla, abrazarla a mi corazón misericordioso. Hago uso de los castigos cuando me obligan a ello. Mi mano resiste a tomar la espada de la justicia. Antes del día de la justicia envío el día de la misericordia. Contesté, oh Jesús mío, tú mismo habla a las almas, porque mis palabras no valen nada. JMJ 1589. La espera del alma a la venida del Señor no sé, oh Señor, ¿a qué hora vendrás? Por eso vigilo continuamente y presto atención, yo, tu esposa por ti escogida, porque sé que te gusta venir inadvertidamente, pero el corazón puro desde lejos te sentirá, Señor. Te espero, Señor, entre la quietud y el silencio, con gran añoranza en el corazón, con un deseo irresistible. Siento que mi amor hacia ti se vuelve fuego. Y como una llama ascenderá al cielo al final de la vida. Y entonces se realizarán todos mis deseos. Ven ya, mi dulcísimo Señor, y lleva mi corazón sediento. Allí, donde estás tú, a las regiones excelsas del cielo, donde tu vida dura eternamente. La vida en la tierra es una agonía continua, mientras mi corazón siente que está creado para grandes alturas, y no lo atraen nada las llanuras de esta vida, porque mi patría es el cielo. Esta es mi fe inquebrantable fin del quinto cuaderno 5. Sexto cuaderno glorificaré la divina misericordia por los siglos. Son Faustina del Santísimo Sacramento Congregación de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia. M.J. 1590. Glorifica, alma mía, la inconcebible misericordia de Dios, todo para su gloria. Cracovia, 10 de febrero de 1938. Sexto cuadernito. Son Faustina del Santísimo Sacramento de de la Congregación de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia 1591. Mi corazón es atraído allá donde mi Dios se oculta, donde permanece con nosotros día y noche, envuelto en una hostia blanca, dirige el mundo entero, se comunica con las almas. Mi corazón es atraído donde mi Señor se oculta donde está su amor anonadado, pero mi corazón siente que allí está el agua viva, mi Dios vivo, aunque oculto detrás de un velo. 1592, 10 de febrero de 1938. Durante la meditación el Señor me dio a conocer el gozo del cielo y el de los santos que se alegran por nuestra llegada. Aman a Dios como el único objeto de su amor, pero también los aman a nosotros tierna y sinceramente. Pero esta alegría fluye a todos del rostro de Dios, porque lo vemos cara a cara. Este rostro es tan dulce que el alma cae en un continuo éxtasis. 1593. El Señor mismo me impulsa a escribir oraciones e himnos sobre su misericordia y estos actos de adoración se agolpan en mis labios. He advertido que a mi mente vienen ya formuladas las expresiones en honor de la misericordia de Dios, por eso he decidido ponerlas por escrito, si está en mi poder. Siento un apremio de Dios respecto a esto. 1594. Entró en mi celda por un momento una de las hermanas, y tras una breve conversación sobre la obediencia me dijo, ah, ahora comprendo cómo se comportaban los santos. Gracias, hermana, una gran luz ha entrado en mi alma, he sacado mucho provecho. 1595, oh Jesús mío, es tu obra, has sido tú quien habló a esta alma, porque la hermana ha entrado cuando yo estaba completamente sumergida en Dios. Precisamente en aquel momento me abandonó el recogimiento elevado. Oh Jesús mío, yo sé que para ser un alma útil es necesario procurar la más estrecha unión contigo, oh amor eterno. Una palabra de un alma unida a Dios procura más bien a las almas que elocuentes debates o prédicas de un alma imperfecta. 1596, y vi el asombro del Padre András por mi comportamiento, pero todo para la gloria de Dios. Oh, grandísima es tu gracia, Señor, que eleva el alma a las alturas. Es grande mi gratitud a Dios por haberme dado a un sacerdote inspirado, ya que en realidad habrías podido dejarme en la incertidumbre y en las dudas, pero tu bondad lo ha remediado. Oh Jesús mío, no soy capaz de contar tus beneficios. 1597, hija mía, la lucha continuará hasta la muerte, le pondrá fin el último suspiro, vencerás con la mansedumbre. 1598, 13 de febrero de 1938. He visto con qué renuencia ha ido Jesús a algunas almas en la santa comunión. Y me ha repetido estas palabras, voy a algunos corazones como a otra pasión. 1599, durante la hora santa que trataba de hacer, vi a Jesús doliente que me dijo estas palabras, hija mía, no prestes tanta atención al recipiente de la gracia, sino a la gracia misma que te doy, porque el recipiente no siempre te gusta y entonces también las gracias se hacen defectuosas. Quiero preservarte de ello y deseo que nunca prestes atención al recipiente en que te envió mi gracia, sino que toda la atención de tu alma se centre en corresponder con máxima fidelidad a mi gracia. 1600, y oh Jesús mío, si tú mismo no alivias la añoranza de mi alma, nadie logrará consolarla ni aliviarla. Cada vez que te acercas a mí, despiertas en mi alma un nuevo éxtasis de amor, pero también una nueva agonía, ya que a pesar de tus tan excepcionales acercamientos a mi alma. Te amo de lejos y mi corazón agoniza en un éxtasis de amor, porque esta no es todavía una unión eterna y total, aunque muy frecuentemente te relacionas conmigo sin ningún velo. Con esto abres en mi alma y mi corazón el abismo de amor y de anhelo por ti, oh Dios. Y este abismo sin fondo de desear a Dios en toda la plenitud, en la tierra no puede ser llenado completamente. 1601, el Señor me dio a conocer cuánto desea la perfección de las almas elegidas. En mis manos, las almas elegidas son las luces que arrojo en las tinieblas del mundo y lo ilumino. Como las estrellas iluminan la noche, así las almas elegidas iluminan la tierra y cuanto más perfecta es el alma, tanto más luz irradia en su torno y llega más lejos. Puede estar oculta y desconocida aún a las personas más cercanas, no obstante su santidad se refleja en las almas en lo más lejanos confines del mundo. 1602, hoy el Señor me dijo, cuando te acercas a la confesión, a esta fuente de mi misericordia, siempre fluye sobre tu alma la sangre y el agua que brotó de mi corazón y ennoblece tu alma. Cada vez que vas a confesarte, sumérgete toda en mi misericordia con gran confianza para que pueda derramar sobre tu alma la generosidad de mi gracia. Cuando te acercas a la confesión debes saber que yo mismo te espero en el confesionario, sólo que estoy oculto en el sacerdote, pero yo mismo actúo en tu alma. Aquí la miseria del alma se encuentra con Dios de la misericordia. Di a las almas que de esta fuente de la misericordia las almas sacan gracias exclusivamente con el recipiente de confianza. Si su confianza es grande, mi generosidad no conocerá límites. Los torrentes de mi gracia inundan las almas humildes. Los soberbios permanecen siempre en pobreza y miseria, porque mi gracia se aleja de ellos dirigiéndose hacia los humildes. 1603, 14 de febrero de 1938. Durante la adoración oí estas palabras. Reza por una de las alumnas que necesita mucho mi gracia. Conocí que se trataba de N, recé mucho y la misericordia de Dios envolvió a aquella alma. 1604, durante la adoración, mientras repetía varias veces la invocación Santo Dios, de repente me envolvió una más viva presencia de Dios y fui llevada en espíritu ante la majestad divina. Y vi cómo rinden gloria a Dios los ángeles y los santos del Señor. La gloria que rinden a Dios es tan grande que no quiero dejarme tentar de describirla, porque no soy capaz y también para que las almas no piensen que lo que he escrito es todo. San Pablo, ahora comprendo porque no quisiste describir el cielo y sólo dijiste que lo que el ojo no vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre anheló lo que preparó Dios para los que le aman. Así es, y todo lo que ha salido de Dios, a él vuelve y le rinde una gloria perfecta. Y ahora, al mirar la gloria que yo rindo a Dios, oh, qué miseria es. Es una pequeñísima gotita en comparación a la perfecta gloria celeste. Oh, qué buenos eres, oh Dios, que aceptas también mi adoración y diriges benignamente tu rostro hacia mí y me haces saber que te es agradable nuestra oración. 1605, escribe sobre mi bondad lo que te venga a la cabeza. Contesté, pero, Señor, ¿si escribo demasiado? Y el Señor me respondió, hija mía, aunque hablaras todas las lenguas de los hombres y de los ángeles a la vez, no dirías demasiado, sino que glorificarías mi bondad, mi misericordia insondable, apenas en una pequeña parte. Oh Jesús mío, tú mismo pon las palabras en mi boca para que pueda adorarte dignamente. Hija mía, quédate tranquila, haz lo que te digo. Tus pensamientos están unidos a mis pensamientos, pues escribe lo que te venga a la cabeza. Tú eres la secretaria de mi misericordia. Te he escogido para este cargo en esta y en la vida futura. Quiero que así sea, a pesar de todos los obstáculos que te pondrán. Has de saber que no cambiará lo que me agrada. En aquel momento, profundamente humillada, me sumergí ante la majestad de Dios. Pero cuanto más me humillaba, tanto más me penetraba la presencia de Dios. 1606, oh Jesús, mi único consuelo. Oh, qué terrible es el destierro. Oh, qué selva he de atravesar. Mi alma se abre paso entre la pavorosa espesura de diferentes dificultades. Si no me sostuvieras tú mismo, Señor, sería absolutamente imposible avanzar. 1607, 16 de febrero de 1938. Mientras rezaba al vivo corazón de Jesús que está en el Santísimo Sacramento según la intención de cierto sacerdote, en un momento Jesús me dio a conocer su bondad y me dijo, no le daré por encima de sus fuerzas. 1608, y al enterarme de ciertos sufrimientos y dificultades que una persona enfrentaba en toda esta obra de Dios, antes de la Santa Comunión pedí a Jesús que me hiciera saber si acaso esos sufrimientos no hubieran sido provocados por mí, mi dulcísimo Jesús. Te suplico por tu infinita bondad y misericordia, permíteme saber si en esta obra hay algo que no te agrada, o si hay alguna culpa mía. Si es así, te ruego que al llegar a mi corazón lo llenes de inquietud y me des a conocer tu descontento. Y si no hay culpa mía, afírmame en la paz. Cuando recibí al Señor, mi alma fue llenada de una gran paz y el Señor me comentó que la obra estaba puesta a prueba, pero con esto no era menos agradable a Dios. Eso me alegró mucho, pero dupliqué mis oraciones para que la obra saliera indemne del fuego de la prueba. 1609, oh Jesús mío, qué bueno es estar en la cruz, pero contigo. Contigo, amor mío, mi alma está continuamente tendida en la cruz y se llena de amargura. El vinagre y la hiel rozan mis labios, pero está bien, está bien que sea así, ya que tu corazón divino, durante toda la vida, siempre bebió amargura y a cambio del amor recibiste la ingratitud. Estabas tan dolorido que de tus labios escapó esta queja dolorosa con la cual buscabas a quien te consolara y no lo encontraste. Más mientras pedía al Señor que se dignara mirar cierta alma que lucha sola contra muchas dificultades, en un solo 1610. Instante el Señor me dijo que todos son como el polvo bajo sus pies. Pues, no te aflijas, ves que por sí mismos ellos no pueden nada, y si les permito parecer triunfar, lo hago por mis impenetrables designios. Experimenté una gran serenidad al ver que todo depende del Señor. 1611. Y cuando viene el capellán con el Señor Jesús, hay momentos en los cuales me envuelve una muy viva presencia de Dios y el Señor me muestra su santidad y entonces veo el más pequeño polvillo en mi alma y, antes de cada santa comunión, desearía purificar mi alma. Pregunté al confesor, y contestó que no es necesario confesarme antes de cada santa comunión. La santa comunión elimina estas pequeñeces y es una tentación pensar en la confesión en el momento de recibir la santa comunión. No he continuado explicando más el estado de mi alma, porque no era mi director espiritual sino sólo un confesor. Y este conocimiento no me ocupa tiempo por ser más rápido que un relámpago, incendia en mí el amor, dejando el conocimiento de mí misma. 1612 más 20 de febrero de 1938. Hoy, el Señor me dijo, necesito tus sufrimientos para salvar las almas. Oh Jesús mío, haz conmigo lo que quieras. No he tenido el valor de pedir a Jesús mayores sufrimientos, porque la noche anterior sufrí tanto que no soportaría ni una gota más de lo que el mismo Señor Jesús me dio. 1613 durante casi toda la noche tuve unos dolores tan violentos que me parecía tener desgarradas todas las entrañas. La medicina que había tomado la vomité. Cuando me incliné al suelo, perdí el conocimiento y así, con la cabeza apoyada contra el suelo, permanecí algún tiempo. Al volver en mí, me di cuenta de que con todo el cuerpo cargaba sobre la cara y la cabeza, empapada de vómitos, pensé que esto iba a ser ya el final. La querida Madre Superiora y Sor Tarsicia trataban de ayudarme como podían. Jesús pedía los sufrimientos y no la muerte. Oh Jesús mío, haz conmigo lo que te agrade. Dame solamente la fuerza para sufrir. Si me sostiene tu fuerza, aguantaré todo. Oh almas, cuánto las amo. 1614, hoy vino a verme una de las hermanas y me dijo, «Hermana, tengo una sensación extraña, como si algo me empujara a venir a verla y recomendarle distintos asuntos míos antes de que usted muera, porque usted los puede obtener y arreglar con Jesús. Algo me dice continuamente que usted, hermana, lo puede obtener para mí le he contestado sinceramente que sí, que sentía en el alma que después de morir podré obtener de Jesús más que ahora. La recordaré, hermana, delante de su trono». 1615, cuando entré un momento en el dormitorio contiguo para visitar a las hermanas enfermas, una de las hermanas me dijo, «Hermana, cuando usted muera no le tendré miedo en absoluto. Venga a verme después de morir, porque quiero confiarle un secreto del alma para que usted lo arregle con el Señor Jesús. Yo sé que usted lo puede obtener de Jesús para mí». Como habló en público, le contesté de este modo, «Jesús es muy discreto, por lo tanto no revela a nadie los secretos que existen entre Él y el alma». 1616, y, oh Señor mío, te agradezco por hacerme semejante a ti en el anonadamiento. Noto que mi envoltura terrenal empieza a desmoronarse. Estoy contenta de eso, porque ya dentro de poco me encontraré en la casa de mi padre». 1617, 27 de febrero de 1938. Hoy me confesé con el Padre A, actué tal y como deseaba Jesús. Después de la confesión una profunda luz inundó mi alma. Entonces oí una voz, y como eres una niña, permanecerás junto a mi corazón. Me es más agradable tu sencillez que las mortificaciones. 1618, las palabras del Padre András. Vive más por la fe, reza para que la divina misericordia se difunda más y que la obra esté en buenas manos, que la dirijan bien. Tú procuras ser aquí una buena religiosa, aunque pudiera ser como ya eres, pero procuras ser aquí una buena religiosa. Y ahora si sientes estas atracciones divinas y conoces que es el Señor, síguelas. Dedica a la oración todo el tiempo que está dedicado y haz las anotaciones después de la oración. 1619, más dos últimos días del carnaval. Aumentaron mis sufrimientos físicos. Me uní más estrechamente al Salvador doliente pidiéndole misericordia para el mundo entero, desenfrenado en su maldad. Durante todo el día sentí el dolor de la corona de espinas. Al acostarme no pude apoyar la cabeza en la almohada. Sin embargo, a las diez los dolores cesaron y me dormí, pero al día siguiente me sentía agotada. 1620, y oh Jesús hostia, si tú no me sostuvieras, no sabría perseverar en la cruz, no lograría soportar tantos sufrimientos. Pero la fuerza de tu gracia me mantiene en un nivel más elevado y hace meritorios mis sufrimientos. Me das fuerza para avanzar siempre y conquistar el cielo por asalto y tener amor en el corazón por aquellos de los cuales recibo hostilidad y desprecio. Con tu gracia se puede todo. 1621. Primero de marzo de 1938. Ejercicios espirituales de un día. Durante la meditación he entendido que debo esconderme en el corazón de Jesús lo más profundamente posible. Contemplar su dolorosa pasión y penetrar en los sentimientos de su divino corazón que está lleno de misericordia para los pecadores. Para impetrarles la misericordia me anonadaré en cada momento, viviendo de la voluntad de Dios. 1622. Durante toda esta cuaresma soy una hostia en tus manos. Jesús, sílvete de mí para que tú mismo puedas entrar en los pecadores. Pide lo que quieras. Ningún sacrificio me parecerá demasiado grande cuando se trata de las almas. 1623. Y a lo largo de todo este mes, la Santa Misa y la Santa Comunión según la intención del Padre András para que Dios le haga conocer aún más profundamente su amor y misericordia. 1624. Este mes me ejercitaré en tres virtudes que me recomendó la Madre de Dios, en la humildad, la pureza y el amor de Dios, aceptando con profunda sumisión la voluntad de Dios, todo lo que Él me envié. 1625. 2 de marzo de 1938. He empezado la Santa Cuaresma tal y como deseaba Jesús, abandonándome plenamente a su santa voluntad y aceptando con amor todo lo que me envié. No puedo hacer mayores mortificaciones por estar muy débil. La larga enfermedad ha agotado completamente mis fuerzas. Me uno a Jesús a través del sufrimiento. Cuando medito su dolorosa pasión, disminuyen mis sufrimientos físicos. 1626. El Señor me dijo, «Te llevo a mi escuela por toda la Cuaresma. Quiero enseñarte a sufrir». Contesté, «Contigo, Señor, estoy preparada a todo». Y escuché una voz, «Puedes beber del cáliz del cual bebo yo. Hoy te concedo este honor exclusivo». 1627. Hoy sentí la pasión de Jesús en todo mi cuerpo y el Señor me hizo conocer la conversión de ciertas almas». 1628. Durante la Santa Misa había Jesús tendido en la cruz y me dijo, «Discípula mía, ten un gran amor para aquellos que te hacen sufrir. Haz el bien a quienes te odian». Contesté, «Oh, maestro mío, si tú ves que no les tengo el sentimiento del amor y eso me entristece». Jesús me respondió, «El sentimiento no siempre está en tu poder. Si tienes el amor lo reconocerás por si tras experimentar disgustos y contrariedades no pierdes la calma, sino que rezas por aquellos que te han hecho sufrir y les deseas todo lo bueno». Al volver. Más 1629. JMJ. «Soy una hostia en tus manos, oh Jesús, Creador mío y Señor, silenciosa, escondida, sin hermosura y sin encanto, porque toda la belleza de mi alma ha sido reflejada en lo íntimo. Soy una hostia en tus manos, oh Divino Sacerdote, haz conmigo lo que te agrade. Me abandono toda a tu santa voluntad, Señor, porque ella es el deleite y el adorno de mi alma. Soy en tus manos, oh Dios, como una hostia blanca, te suplico, transfórmame en ti, para que esté oculta en ti completamente, encerrada en tu corazón misericordioso como en el cielo. Soy en tus manos como una hostia, oh Sacerdote eterno, que la hostia de mi cuerpo me oculte a los ojos humanos, que sólo tus ojos valoren mi amor y mi abnegación, porque mi corazón siempre está unido a tu corazón divino. Soy en tus manos, oh Mediador divino, como una hostia expiatoria y ardo sobre el altar del holocausto, molida y triturada por el sufrimiento como granos de trigo, y todo por tu gloria y por la salvación de las almas. Soy una hostia que permanece en el tabernáculo de tu corazón, camino por la vida sumergida en tu amor sin temer nada en el mundo, porque tú mismo eres mi escudo, mi fuerza y mi defensa. Soy una hostia depositada en el altar de tu corazón, para arder del fuego de amor por todos los siglos, porque sé que me has elevado únicamente por tu misericordia. Así pues, todos los dones y las gracias las convierto para tu gloria. Soy una hostia en tus manos, oh Juez y Salvador, en la última hora de mi vida, que la onipotencia de tu gracia me lleve a la meta, que se distinga tu piedad en el recipiente de tu misericordia. 1630, oh Jesús mío, consolida las fuerzas de mi alma para que el enemigo no gane nada. Sin ti soy la debilidad misma, sin tu gracia no soy más que el abismo de miseria. La miseria es mi propiedad. 1631, oh herida de la misericordia, corazón de Jesús, escóndeme en tu profundidad como una gotita de tu propia sangre y no me dejes escapar de ella por la eternidad. Guárdame en tus profundidades y tú mismo enséñame a amarte. Oh amor eterno, tú mismo modela mi alma para que sea capaz de corresponder a tu amor. Oh amor vivo, hazme capaz de amarte eternamente. Quiero corresponder a tu amor por la eternidad. Oh Cristo, una mirada tuya tiene para mí más valor que miles de mundos, que el cielo entero. Tú, Señor, puedes hacer que mi alma sepa comprenderte en toda la plenitud, como eres. Yo sé y creo que tú lo puedes todo, si te has dignado darte a mí con tanta generosidad, sé que puedes ser todavía más generoso. Introdúceme en una intimidad contigo hasta donde puede ser introducida la naturaleza humana. Más 1632 JMJ. Mis deseos son tan inconcebibles y tan grandes que nada es capaz de llenar el abismo de mi corazón. Ni siquiera las más bellas criaturas escogidas del mundo entero ni por un solo instante me sustituirían a ti, oh Dios. Con una sola mirada he penetrado el mundo entero en su totalidad. Y no he encontrado un amor semejante al de mi corazón, he vuelto la mirada al mundo eterno, ya que este es muy pequeño para mí, mi corazón ha deseado el amor del inmortal. Mi corazón ha sentido que soy hija del Rey, que me encuentro en el destierro, en una tierra extranjera, he conocido que mi casa es un palacio celeste, solo allí me sentiré como en mi propia patria. Tú mismo, oh Señor, has atraído mi alma hacia ti. Oh Soberano Eterno, tú mismo te has humillado hasta mí, dando a mi alma un conocimiento más profundo de ti mismo. Sé el misterio del amor por el cual me has creado. El amor me ha hecho fuerte y valiente, no tengo miedo ni de los serafines ni del querubín que vigila con la espada y paso libremente allí donde los demás tiemblan, porque no hay de qué temer cuando el amor es el guía. Y, de repente, la mirada de mi alma se ha detenido en ti, oh Señor Jesucristo tendido en la cruz, he aquí mi amor con el que descansaré en la tumba, he aquí mi esposo, mi Señor y mi Dios inconcebible. 1633, 10 de marzo de 1938. Continuos sufrimientos físicos. Estoy en la cruz con Jesús. En una ocasión la Madre Superiora me dijo, usted, hermana, carece de amor al prójimo, porque como algo y luego sufre, perturbando a las demás el descanso nocturno. Yo, sin embargo, tengo la certeza de que estos dolores de las entrañas que tengo no son provocados absolutamente por la comida, lo mismo ha constatado el médico. Son unos dolores orgánicos, o más bien una prueba de Dios. No obstante, después de esa observación he tomado la decisión de sufrir más escondidamente y no pedir ayuda que de todas formas es inútil, ya que vomito los remedios que tomo. Un par de veces conseguí superar los ataques de los cuales sabe sólo Jesús. Estos dolores son tan violentos y fuertes que hasta quedo inconsciente. Tras su ataque, cuando me desmayo y me cubro de sudor frío, entonces empiezan a ceder poco a poco. A veces duran hasta tres horas o más. Oh Jesús mío, que se haga tu santa voluntad, acepto todo de tus manos. Si acepto los éxtasis y los arrebatos de amor hasta olvidarme de lo que sucede alrededor de mí, es también justo que acepte con amor los sufrimientos que me quitan la lucidez de la mente. 1634, cuando vino el médico y yo no pude bajar al locutorio como las demás hermanas, pedí que subiera a verme porque no podía bajar por cierto impedimento. Un momento después vino el médico a la celda y al examinarme, dijo, diré todo a la hermana enfermera. Cuando vino la hermana enfermera, después de haberse retirado el médico, le dije la razón por la cual no había podido bajar al locutorio, pero ella me manifestó su descontento. Y cuando le pregunté, hermana, ¿qué ha dicho el médico de mis dolores?, me contestó que no había dicho nada, que no era nada. Dijo que la enferma está malhumorada y se fue. Entonces dije a Dios, Cristo, dame fuerza y fortaleza para sufrir, infunde en mi corazón el amor puro a esta hermana. Luego, durante toda la semana no me visitó ni por un momento. Sin embargo, los dolores se repitieron con gran violencia y duraron casi toda la noche y parecía que se acercaba el fin. Las superioras decidieron ir al otro médico y éste constató que el estado era grave y me dijo, es imposible volver a una salud nueva. Se puede curar algo un poco todavía, pero ya no se puede hablar de plena salud. Recetó una medicina contra los dolores y después de tomarla, los graves ataques no se repitieron. Pero si usted, hermana, vuelve por aquí, trataremos de mejorar su salud dentro de lo que todavía es posible. El médico insistió en que fuera allí a curarme. Oh Jesús mío, qué misteriosos son tus designios. 1635, Jesús me hace escribir todo esto para el consuelo de otras almas que serán expuestas, con frecuencia, a semejantes sufrimientos. 1636, a pesar de sentirme muy débil, fui a aquel médico, ya que tal era la voluntad de las superioras. La hermana que me acompañaba lo hacía de mala gana. Me lo manifestó varias veces y por fin me dijo, ¿qué hacemos? No tengo dinero suficiente para el taxi. No le contesté nada. Quizá no encontremos carruaje. ¿Cómo haremos para recorrer este buen trecho de camino? Esas y muchas otras cosas las dijo únicamente para inquietarme, porque las queridas superioras dieron dinero suficiente, y no faltaba. Al conocer dentro de mí toda esta historia, me reí y dije a aquella hermana que yo estaba completamente tranquila y que tuviéramos confianza en Dios. Sin embargo, conocí que mi profunda calma la irritaba. Entonces me puse a rezar según su intención. 1637, oh Señor mío, todo esto para ti, para impetrar misericordia a los pobres pecadores. Cuando regresé estaba tan cansada que tuve que acostarme enseguida. Sin embargo, era el día de la confesión trimestral. Traté de ir todavía a confesarme, porque tenía la necesidad no sólo de la confesión sino también de pedir consejo al director espiritual. Empecé a prepararme, pero me sentía tan débil que decidí pedir a la madre superiora el permiso de confesarme antes de las novicias por sentirme débil. La madre superiora contestó, busque, hermana, a la madre maestra. Si ella le permite confesarse antes de las novicias, está bien. Pero quedaban sólo tres hermanas para confesarse, por lo tanto esperé, tanto más que no tenía fuerzas para buscar a la madre maestra. Pero cuando entré en el confesionario me sentía tan mal que no logré describir el estado de mi alma, apenas me confesé. Conocí entonces cuánto se necesita el espíritu, la letra sola no hace crecer el amor. 1638. En el día de hoy han surgido ciertos malentendidos entre la superiora y yo. No ha sido su culpa ni la mía, pero el sufrimiento moral ha quedado, porque no pude aclarar el asunto por ser éste un secreto. Por esto sufría, aunque con una sola palabra habría podido revelar la verdad. 1639, 20 de marzo de 1938. Hoy he acompañado espiritualmente a cierta alma agonizante. Le he obtenido la confianza en la divina misericordia. Aquella alma estaba al borde de la desesperación. 1640. Esta noche la conoces sólo tú, oh Señor. La he ofrecido por los pobres pecadores empedernidos para impetrar tu misericordia para ellos. Despedázame aquí, quémame aquí, con tal de que me des las almas de los pecadores y especialmente. Oh Jesús, contigo nada va perdido, tú tienes todo, dame las almas. De los pecadores. 1641. En la adoración durante el oficio de las cuarenta horas, el Señor me dijo, hija mía, escribe que las culpas involuntarias de las almas no retienen mi amor hacia ellas ni mentiden unirme a ellas. Sin embargo las culpas, aunque sean las más pequeñas, pero voluntarias, frenan mis gracias y a tales almas no las puedo colmar de mis dones. 1642. Y Jesús me ha dado a conocer que todo depende de su voluntad, dándome una profunda serenidad respecto a toda esta obra. 1643. Escucha, hija mía, aunque todas las obras que surgen por mi voluntad están expuestas a grandes sufrimientos. Sin embargo considera si alguna de ellas estuvo expuesta a mayores dificultades que la obra directamente mía a la obra de la redención. No debes preocuparte demasiado por contrariedades. El mundo no es tan fuerte como parece, su fuerza es estrictamente limitada. Has de saber, hija mía, que si tu alma está llena del fuego de mi puro amor, entonces todas las dificultades desaparecen como la niebla bajo el rayo del sol y tienen miedo de atacar tal alma, y todos los adversarios temen meterse con ella, porque sienten que esa alma es más fuerte que el mundo entero. 1644. Hija mía, en toda esta obra de la misericordia haz tanto cuanto te lo permita la obediencia, pero presenta claramente al confesor hasta el más pequeño de mis deseos y no puedes sustraerte de lo que él decida, sino que debes cumplirlo fielmente, de otro modo yo no tendría más mi complacencia en ti. 1645. 25 de marzo de 1938. Hoy vi a Jesús doliente que se inclinó sobre mí y dijo murmurando silenciosamente, «Hija mía, ayúdame a salvar los pecadores». De súbito entró en mi alma un fuego de amor por la salvación de las almas. Cuando volví en mí, sabía cómo salvar las almas y me preparé a mayores sufrimientos. 1646. Y hoy los dolores han aumentado. Además he sentido las heridas en las manos, los pies y al costado. Los he soportado con paciencia. He sentido la rabia del enemigo de las almas, pero no me ha tocado. 1647. 1 de abril de 1938. Hoy me siento pero otra vez. La fiebre alta empieza a consumirme. No puedo tomar alimentos. Deseaba beber algo para reanimarme, pero resultó que ni siquiera había agua en mi botellón. Oh Jesús, todo para impetrar misericordia para las almas. Apenas había renovado la intención con más amor, entró una de las novicias y me dio una naranja grande demandada por la Madre Maestra. He visto en ello el dedo de Dios. Eso se ha repetido unas cuantas veces. En aquel tiempo, aunque se sabia de mis necesidades, sin embargo nunca recibí nada de comer que me fortificara, a pesar de haberlo pedido, pero yo sabía que Dios exigía sufrimientos y sacrificios. No describo con detalles esas negativas, porque son muy delicadas y difíciles de creer, pero Dios puede pedir sacrificios también de esta clase. 1648. Una vez quise decir a la Madre Superiora que tenía una gran sed y pedir que me permitiera tener en la celda algo para apagar esa sed, pero antes de pedírselo, fue la Madre misma que comenzó a decir, hermana, que esta enfermedad termine de una vez, de un modo o de otro. Usted tendrá que someterse a un tratamiento o a no sé qué, pero así no puede continuar. Cuando un momento después me quedé sola, dije, Cristo, ¿qué hacer? ¿Pedirte la salud o la muerte? Sin tener una orden clara me arrodillé y dije, que se haga de mí según tu santa voluntad, Jesús, haz conmigo lo que te agrade. En aquel momento me sentí como si estuviera sola y me atacaron distintas tentaciones. Sin embargo, en una oración ferviente encontré de luz y conocí que la Superiora solamente me había puesto a prueba. 1649. No sé cómo pudo ser que la habitación donde me encontraba estaba muy descuidada y a veces no la limpiaba nada durante más de dos semanas. Muchas veces nadie encendía la estufa y por esa razón mi tos aumentaba. A veces pedía y otras veces me faltaba el valor para pedirlo. Una vez, cuando me visitó la Madre Superiora y preguntó si seria, quizá, que calentaran más, contesté que no, porque ya hacía calor afuera y teníamos la ventana abierta. 1650. El primer viernes del mes. Cuando tomé en las manos el mensajero del corazón de Dios y leí sobre la canonización de San Andrés Boboule, de repente mi alma fue invadida por un gran deseo de que también en nuestra casa hubiera una santa y rompí a llorar como una niña pequeña. Y el Señor Jesús me dijo, no llores, tú la eres. Entonces la luz divina inundó mi alma y se me dio a conocer cuánto sufriría y dije al Señor, ¿cómo va a ser esto si me has hablado de otra congregación? Y el Señor me contestó, no es tu asunto saber cómo sucederá esto, sino el de ser fiel a mi gracia y hacer siempre lo que está en tu poder y lo que te permite la obediencia. 1651. Y hoy entró en mi habitación una de las hermanas y me dijo que cierta hermana se mimaba en su enfermedad y agregó que eso la irritaba tanto que con gusto le diría lo que pensaba de ella, pero no era de ese convento. Le contesté que eso me había sorprendido mucho. Como usted, hermana, puede pensar así, fíjese solamente cuántas noches sin dormir tiene esa hermana y cuántas lágrimas. La hermana cambió entonces su manera de pensar. 1652. JMJ. Alma mía, adora la misericordia del Señor, corazón mío, goza en él plenamente, ya que ha sido elegida por él para difundir la gloria de su misericordia. Nadie ha penetrado ni nadie logrará medir su bondad. Su compasión es incalculable. Le experimente cada alma que se acerca a él. Él la protegerá y le estrechará a su seno misericordioso. Feliz el alma que ha confiado en tu bondad y se ha anonadado plenamente a tu misericordia. Esa alma está llena de la serenidad del amor. La defiendes en todas partes como a tu niño. Oh alma, quienquiera que seas tú en el mundo, aunque tus pecados sean negros como la noche, no tengas miedo de Dios, tú, el niño débil, porque es grande el poder de la divina misericordia. Más 1653. JMJ. Hacia la luz es Celsa, donde reina mi Dios, se lanza mi alma, aspira mi corazón y todo mi ser se eleva hacia ti. Aspiro al más allá, a Dios mismo, a la luz inconcebible, el ardor mismo del amor, porque mi alma y mi corazón han sido creados para él y mi corazón lo ha amado desde la primera juventud. Allá, en los destellos de la luz de tu rostro descansará mi amor lleno de añoranza. Realmente, una virgen en destierro agoniza por ti, porque ella vive cuando está unida a ti. Mi día ya está por terminar. Ya siento tus eternos reflejos. Oh Dios, nadie sabrá lo que siente mi corazón. Mi boca callará en gran humildad. Ya voy a las bodas eternas, al cielo eterno, al espacio inconcebible, no suspiro por el descanso ni por el premio, me atrae al cielo el puro amor de Dios. Ya voy al encuentro contigo, amor eterno, con el corazón ansioso que te desea. Siento que tu puro amor, oh Dios, habita en mi corazón y siento que mi destino eterno está en el cielo. Ya voy a mi Padre, al cielo eterno, del destierro, de este valle de lágrimas. La tierra no es capaz de retener más mi corazón puro. Las alturas del cielo me han atraído así. Ya voy, oh esposo mío, para ver tu gloria, que ya ahora llena mi alma de alegría, donde todo el cielo se sumerge en tu adoración. Siento que mi adoración te es agradable, aunque soy nada. En la felicidad eterna no olvidaré a los hombres en la tierra, impetraré la misericordia de Dios para todos, y recordaré especialmente a quienes fueron queridos de mi corazón. Ni la más profunda sumersión en Dios me impedirá recordarles. En estos últimos momentos no sé hablar con los hombres, en silencio te espero sólo a ti, oh Señor. Sé que llegará el momento cuando todos reconozcan la obra de Dios en mi alma, sé que esta es tu voluntad, y así sucederá. 1654, oh verdad, oh vida sembrada de espinas. Para pasar por ti victoriosamente hay que apoyarse en ti, oh Cristo, y estar siempre cerca de ti. Sin ti, oh Cristo, no sabría sufrir, de por mí no sabría afrontar las contrariedades, sola, no tendría el valor de deber de tu cáliz, pero tú, Señor, siempre estás conmigo y me guías por caminos misteriosos y yo, una niña débil, he comenzado a luchar en tu nombre, he luchado con valor, aunque a veces sin éxito, y sé que te han sido agradables mis esfuerzos, y sé que recompensas eternamente sólo el esfuerzo. O verdad, oh lucha a vida y a muerte. Al emprender la lucha como un oficial inexperto, he sentido que tenía sangre de guerrero, pero era todavía una niña, por eso, oh Cristo, necesitaba tu ayuda y tu defensa. Mi corazón no descansará del esfuerzo ni de la lucha, hasta que tú mismo no me llames del campo de batalla. Me presentaré delante de ti no por la recompensa ni los honores sino para sumergirme en ti por la eternidad en la paz. 1655, y oh Cristo, si el alma conociera de una vez todo lo que sufrirá a lo largo de toda su vida, moriría de espanto después de conocerlo, no acercaría a los labios el cáliz de la amargura. Pero como le es dado dota a gota, lo vacía hasta el fondo. Oh Cristo, si tú mismo no sostuvieras al alma, ¿qué podría hacer por sí misma? Somos fuertes, pero con tu fuerza, somos santos, pero con tu santidad, y solos, que somos menos que la nada. 1656, y Jesús mío, tú me bastas por todo en el mundo. Aunque los sufrimientos son grandes, tú me sostienes. Aunque los abandonos son terribles, tú me los endulzas. Aunque la debilidad es grande, tú me la conviertes en fuerza. No sé describir todo lo que sufro, y lo que he escrito hasta ahora es apenas una gota. Hay momentos de sufrimientos que yo, de verdad, no sé describir. Pero hay en mi vida también momentos cuando mi boca calla y no tiene ni una sola palabra en su defensa y se somete totalmente a la voluntad de Dios, y entonces el Señor mismo me defiende e interviene en mi favor y su intervención se puede ver incluso por fuera. Sin embargo, cuando advierto sus mayores intervenciones que se manifiestan como castigos, entonces le suplico ardientemente misericordia y perdón. Pero no siempre soy escuchada. El Señor procede conmigo de modo misterioso. Hay momentos en que el mismo permite terribles sufrimientos, pero también hay momentos cuando no me permite sufrir y elimina todo lo que pudiera entristecer mi alma. He aquí sus caminos impenetrables e incomprensibles para nosotros. Nuestro deber es someternos siempre a su santa voluntad. Hay misterios que la mente humana jamás logrará penetrar aquí en la tierra, nos los revelará la eternidad. 1657, 10 de abril de 1938, Domingo de Ramos. Estuve en la Santa Misa, pero no tuve fuerza para ir a buscar la palma. Me sentía tan débil que apenas pude resistir durante el tiempo de la Santa Misa. A lo largo de la Santa Misa Jesús me dio a conocer el dolor de su alma y sentí claramente como los himnos osana resonaban dolorosamente en su sagrado corazón. También mi alma fue inundada de un mar de amargura y cada osana me traspasaba el corazón por completo. Toda mi alma fue atraída a la cercanía de Jesús. Oí la voz de Jesús, hija mía, tu compasión de mí es un alivio para mí, tu alma adquiere una belleza particular meditando mi pasión. 1658, recibí la Santa Comunión arriba, porque no me fue posible bajar a la capilla, ya que estaba muy debilitada por haber sudado fuertemente y cuando los sudores pasaron, vinieron los escalofríos y la fiebre. Me sentía extremadamente débil. Hoy nos ha traído la Santa Comunión uno de los padres jesuitas. Cuando dio el Señor a tres hermanas y luego a mí, pensé que era la última y por eso me ha dado dos hostias, pero faltó para una de las novicias que estaba en otra celda. El sacerdote fue otra vez y le llevó al Señor, sin embargo Jesús me dijo, entro en ese corazón con renuencia, recibiste dos hostias, porque demoro en llegar a esa alma que se opone a mi gracia. No me agrada ser huésped de tal alma. En aquel momento mi alma fue atraída a su cercanía y recibí una profunda luz interior que me permitió comprender profundamente toda de la misericordia. Fue un relámpago, pero más evidente que si lo hubiera observado durante horas enteras con los ojos del cuerpo. 1659. Pero, para escribir cualquier cosa, tengo que usar palabras, aunque ellas no reflejan plenamente aquello con lo cual mi alma gozó viendo la gloria de la divina misericordia. La gloria de la divina misericordia ya resuena a pesar de los esfuerzos de los enemigos y de Satanás mismo que odia muchísimo la divina misericordia. Como esta obra le arrebatará un gran número de almas, el espíritu de las tinieblas tienta a veces violentamente a personas buenas para que obstaculicen esta obra. Sin embargo, conocí claramente que la voluntad de Dios ya se está cumpliendo, y se cumplirá hasta el último detalle. Los más grandes esfuerzos de los enemigos no frustrarán ni siquiera el más pequeño detalle de lo que el Señor ha establecido. No importa que haya momentos en los cuales esta obra parece completamente destruida, es entonces cuando ella se consolida. 1660. Mi alma ha sido colmada de una paz tan profunda como nunca antes. Es una seguridad que viene de Dios y que no se deja borrar por nada, es una profunda paz, que no se deja turbar por nada, aunque yo tuviera que pasar las mayores pruebas. Estoy tranquila, Dios mismo lo dirige todo. 1661. Durante el día entero permanecí en acción de gracias y el agradecimiento me inundó el alma. Oh Dios, qué bueno eres, qué grande es tu misericordia. Con tus grandísimas gracias me visitas a mí, el más miserable polvo que soy. Cayendo de bruces a tus pies, oh Señor, reconozco con toda la sinceridad de mi corazón que no me he merecido ni la más pequeña de tus gracias y si tú te das a mí tan generosamente es sólo por tu bondad inconcebible. Por eso cuanto más grandes son las gracias que mi corazón recibe, tanto mayor es la humildad en la cual se sumerge. 1662. Y oh Cristo, sufrir por ti es un deleite para el corazón y para el alma. Prolonguense, sufrimientos míos, al infinito para que pueda darte un testimonio de mi amor. Acepto todo lo que tu mano me ofrece. Me basta tu amor, oh Jesús. Te glorificaré en el abandono y en las tinieblas, en los tormentos y en el temor, en los dolores y en la amargura, en los tormentos del alma y en la amargura del corazón en todo seas glorificado. Mi corazón está tan despegado de la tierra que tú sólo me bastas plenamente. Ya no hay ni un momento en mi vida para ocuparme de mí misma. 1663, Jueves Santo. Hoy me he sentido bastante fuerte para poder participar en las ceremonias en la iglesia. Durante la santa misa se presentó Jesús y me dijo, mira mi corazón lleno de amor y de misericordia que tengo por los hombres y especialmente por los pecadores. Mira y medita sobre mi pasión. En un instante experimenté, viví toda la pasión de Jesús en mi corazón extrañándome de que estas torturas no me hubieran quitado la vida. 1664, durante la adoración Jesús me dijo, hija mía, has de saber que tu amor vivo y tu compasión que tienes de mí me fueron un consuelo en el huerto de los olivos. 1665, por la noche, durante la hora santa oí estas palabras, des mi misericordia por los pecadores que ahora se manifiesta en todo su poder. Mira lo poco que has escrito de ella, es apenas una gota. Haz lo que esté en tu poder para que los pecadores conozcan mi bondad. 1666, Viernes Santo. Vi al Señor Jesús martirizado, pero no clavado a la cruz, antes de la crucifixión y me dijo, tú eres mi corazón, habla a los pecadores de mi misericordia. Y el Señor me mostró interiormente todo el abismo de su misericordia por las almas y conocí que lo que había escrito era, verdaderamente, una gota. 1667, Sábado Santo. Durante la adoración el Señor me dijo, quédate tranquila, hija mía, esta obra de la misericordia es mía, no hay nada tuyo en ella. Me agrava que estés cumpliendo fielmente lo que te he recomendado, no has agregado ni has quitado una sola palabra. Y me dio la luz interior y conocí que no había ni una palabra mía. A pesar de las dificultades y las adversidades siempre, siempre cumplí su voluntad que había conocido. 1668, Misa de Resurrección. Antes de la Misa de Resurrección me sentí tan débil que perdí la esperanza de poder participar en la procesión que se hace en la iglesia y le dije al Señor Jesús, si te son agradables mis oraciones, fortaléceme para ese momento para que pueda tomar parte en la procesión. En aquel mismo instante me sentí fuerte y segura de poder ir junto con las hermanas. 1669, Cuando la procesión salió, di a Jesús en un resplandor más grande que el brillo del sol. Jesús me miró con amor y dijo, corazón de mi corazón, llénate de alegría. En aquel mismo instante mi espíritu se sumergió en él. Al volver en mí, estaba andando en la procesión con las hermanas, toda mi alma estaba sumergida en él. 1670, Y Pascua. Durante la Santa Misa agradecí al Señor Jesús por haberse dignado redimirnos y por este don más grande, es decir, por haberse dignado ofrecernos su amor en la Santa Comunión, o sea, a sí mismo. En aquel mismo instante fui atraída al seno de la Santísima Trinidad y fui sumergida en el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es difícil describir estos momentos. 1671, En aquel momento rogué al Señor por cierta persona y el Señor me contestó, aquella alma me es particularmente querida. Me alegré de ello enormemente. La felicidad de otras almas me llena de una nueva alegría y al percibir en un alma algunos dones elevados, mi corazón haciendo al Señor con una nueva adoración. 1672, 19 de abril de 1938. Durante el recreo una de las hermanas dijo, Sor Faustina está tan miserable de salud que apenas anda, mejor que muera cuanto antes, porque será santa. Entonces una de las hermanas directoras dijo, Sabemos que morirá, pero si será santa, es otra cosa. Empezaron comentarios mordaces al respecto. Yo callaba, dije una palabra, pero al notar que la conversación empeoraba, volví a callar. 1673, actualmente recibo cartas de las hermanas que están en otras casas y con las cuales estuve en el noviciado. A veces me hacen reír mucho y me divierten. Son de esta clase, querida Sor Faustina, lamentamos mucho de que esté tan gravemente enferma, pero nos alegramos mucho de que cuando el Señor Jesús la lleve, usted, hermana, rezará por nosotras, porque usted puede mucho ante el Señor. Una de las hermanas se expresó de este modo, Cuando usted muera, hermana, rodee-me de su protección especial, ya que me lo podrá hacer seguramente. Una de las hermanas se expresó así, Yo espero con impaciencia que el Señor Jesús la lleve, ya que sé lo que sucederá y deseo mucho la muerte para usted, hermana. Quise preguntarle qué era lo que pensaba de mi muerte, pero me mortifiqué y contesté, Demi, pecadora, será lo mismo que de todos los pecadores, si la misericordia de Dios no me protege. 1674, 20 de abril de 1938. Salida a Pratnik. Estaba muy preocupada porque iba a estar en una sala común y expuesta a varias cosas, si fuera una semana o dos, pero se trataba de un tiempo tan largo, dos meses o, quizás, más. Por la noche fui a hablar más tiempo con el Señor Jesús. Cuando vi a Jesús, le abrí todo mi corazón, le expuse todas las dificultades, miedos y temores. Jesús me escuchó con amor y luego dijo, Quédate tranquila, niña mía, yo estoy contigo, va con la mayor calma. Todo está preparado, he ordenado, del modo que me es propio, preparar para ti una habitación aislada. Tranquilizada, llena de gratitud, fui a descansar. 1675, al día siguiente me acompañó Sor Felicia. Fui con una profunda serenidad y libertad de espíritu. Cuando llegamos, nos dijeron que había una habitación aislada para Sor Faustina. Cuando entramos en esa habitación nos sorprendimos al ver que todo estaba preparado con esmero, muy limpio, cubierto de manteles, adornado con flores, en la mesilla de noche las hermanas pusieron un bonito cordero pascual. Enseguida vinieron tres hermanas del Sagrado Corazón que trabajan en ese sanatorio, mis viejas conocidas, y me recibieron afectuosamente. Sor Felicia estaba sorprendida con todo esto, nos despedimos cordialmente y se fue. Cuando me quedé sola, a solas con el Señor Jesús, le agradecí por esta gran gracia. Jesús me dijo, quédate tranquila, yo estoy contigo. Cansada, me dormí. Por la noche vino la hermana que me iba a asistir. 1676, mañana usted, hermana, no tendrá al Señor Jesús porque está muy cansada y luego veremos cómo será. Eso me dolió muchísimo, pero contesté con gran calma, está bien. Abandonándome completamente al Señor traté de dormir. Por la mañana hice la meditación y me preparé para la Santa Comunión, aunque no iba a recibir al Señor Jesús. Cuando mi anhelo y mi amor llegaron al punto culminante, de repente, junto a mi cama había un serafín que me dio la Santa Comunión diciendo estas palabras, «He aquí el Señor de los ángeles». Cuando recibí al Señor, mi espíritu se sumergió en el amor de Dios y en el asombro. Eso se repitió durante trece días, sin tener yo la certeza de que al día siguiente me la trajera, pero abandonándome a Dios, tenía confianza en su bondad. Sin embargo, ni siquiera me atreví a pensar si al día siguiente recibiría la Santa Comunión de este modo. El serafín estaba rodeado de una gran claridad, se transparentaba la divinización, el amor de Dios. Llevaba una túnica dorada y encima de ella un sobrepelliz transparente y una estola transparente. El cáliz era de cristal, cubierto de un velo transparente. Apenas me dio al Señor, desapareció. 1677. Una vez, cuando tenía cierta duda que se había despertado en mí poco antes de la Santa Comunión, de repente se presentó nuevamente el serafín con el Señor Jesús. Yo, sin embargo, pregunté al Señor Jesús y sin recibir la respuesta, dije al serafín, «¿Me confesarás?». Y él me contestó, «Ningún espíritu en el cielo tiene este poder». En ese mismo instante la Santa Hostia se posó en mis labios. 1678. El domingo la hermana que me cuidaba dijo, «Bueno, hoy el sacerdote le traerá al Señor Jesús». Le contesté, «Está bien», y me lo trajo. Algún tiempo después recibí el permiso de levantarme de la cama. Así pues iba a la Santa Misa y a visitar al Señor. 1679. Después del primer examen el médico constató que el estado era grave. «Sospecho, hermana, que se trate de aquello por lo cual usted pregunta, pero, bueno, Dios Todopoderoso lo puede todo». Al entrar en mi habitación aislada, me sumergí en una oración de agradecimiento por todo lo que el Señor me había enviado a lo largo de toda la vida, sometiéndome completamente a Su santísima voluntad. Un abismo de alegría y de paz inundó mi alma. Sentía una paz tan profunda que si en aquel momento hubiera venido la muerte no le habría dicho espera, porque todavía tengo asuntos por arreglar. No, la hubiera saludado con alegría, porque estoy preparada para el encuentro con el Señor no sólo desde hoy, sino desde el momento en que confié completamente en la Divina Misericordia, abandonándome plenamente a Su santísima voluntad, llena de misericordia y de compasión. Sé lo que soy de por mí. 1680. Domingo en Alvis. Hoy me he ofrecido al Señor nuevamente como víctima de holocausto por los pecadores. Jesús mío, si ya está acercándose el fin de mi vida, te suplico con la mayor humildad, acepta mi muerte en unión contigo como un sacrificio de holocausto que hoy te ofrezco con toda conciencia y pleno consentimiento de la voluntad, por el triple fin. Primero, que la obra de tu misericordia se difunda en el mundo entero y que la fiesta de la Divina Misericordia sea solemnemente aprobada y celebrada. Segundo, que los pecadores y especialmente las almas agonizantes recurran a tu misericordia obteniendo los indecibles frutos de esta misericordia. Tercero, que toda la obra de tu misericordia sea realizada según tus deseos y por cierta persona que dirige esta obra. Acepta, oh piadosísimo Jesús, mi pobre ofrenda que hoy te hice en presencia del cielo y de la tierra. Que tu sagrado corazón, lleno de misericordia, supla lo que le falta y la ofrezca a tu Padre por la conversión de los pecadores. Tengo sed de almas, oh Cristo. 1681, y en aquel momento me penetró la luz divina y me sentí la propiedad exclusiva de Dios y sentí la máxima libertad de espíritu de la que antes no tenía ni idea. Y en aquel mismo instante vi la gloria de la Divina Misericordia y la muchedumbre inconcebible de almas que glorificaban su bondad. Mi alma se sumergió totalmente en Dios y oí estas palabras, tú eres mi hija muy querida. La viva presencia de Dios duró todo el día. 1682, más uno de mayo de 1938. Esta noche Jesús me dijo, hija mía, ¿no te falta nada? Contesté, oh amor mío, cuando te tengo a ti, tengo todo. Y el Señor a su vez contestó, si las almas se abandonaron totalmente a mí, yo mismo me encargaría de santificarlas y las colmaría de gracias aún mayores. Hay almas que frustran mis esfuerzos, pero no me desanimo, siempre que se dirigen a mí, me apresuro a ayudarlas, protegiéndolas con mi misericordia y les doy el primer lugar en mi compasivo corazón.